¡Gracias! ¿Se nos come? No, no se nos come. Sí, sí. Público, a este programa, que no, que tus amigas, las orcas, ya no están en esta película. Hablo de tus amiguitos. No, puedes hacerlo. Algunos tienen más años que este. Público, ha venido gente de todo tipo. Aquí, de cualquier color, de cualquier... Pero eso... Oye, no empujes tú. ¿Qué empujona? ¿Cómo le gusta empujar? Venga. Pero que tengamos aquí en plato... ¡Que te está mirando! Dios mío, tiene una mirada... ¡Qué miedo, por favor! ...penetrante por detrás... ¡Y por delante! ¡Un tiranosaurio Rex! Es que es una maravilla. Hay que tener cuidado porque es un tiranosaurio potencialmente peligroso. Vale, esto no lo puedes llevar sin mozar. Oye, ¿habrá comido? ¿Habrá comido? Sí, me dicen por ahí que se ha comido. ¿Has comido? Sí, sí, le han dado de comer. A ver, si me deja acariciarlo... Oye, pero mira, es bueno, me deja acariciarlo. ¡Qué bien! Vamos a ver por qué. Sería una cría de tiranosaurio Rex que el otro día descubrí además que eran más lentos de lo que se creía. ¿Sí? Al ser carnívoros hacían la digestión... Bueno, pero pregúntale a ver... Y hasta que no tomaban sal de frutas, no atacaban otra vez de nuevo. Juan, de verdad. Pero pregúntale qué que hace aquí. Hay una criatura en su interior... ¿Ha venido a buscar, buenas tardes, compañía aquí al programa? Sí. Sí, ¿no? ¿Se ha enterado? Vale, vale, vale. Vale. Eran así los dientes, es que es tremendo. ¿Cuánto pesa el monstruo a este? ¿Cuánto pesa usted? 45. 45 kilos lo que lleva en el estómago. Él pesa más, ¿vale? Qué maravilla. Bueno, pues esto forma parte... Es que en Andalucía hay una cantidad de yacimientos de dinosaurios tremendos. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar con la persona que está dentro de este dinosaurio, que se llama Rubén. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Bueno, a ver, cuéntanos, porque ¿cuánto pesa lo que está soportando? ¿Cómo la aguanta? Y sobre todo, ¿cómo te puede mover? Que se manipula como comanda electrónica. Tiene cámara para mover la cabeza, los ojos, la boca... Son todo electrónico. Qué bueno. ¿Y pesaba esos 45 kilos que le decías a Juan? Él, él pesa 45 kilos sin ropa. No. Algo se ha hecho. No, yo digo el dinosaurio en sí. Viene de gigantes del Jurásico, que lo sepas. Sí, señor. Estoy venido con mucho otro dinosaurio en la exposición de Parque Jurásico. Ajá. Bueno, de hecho, tenemos aquí ya al responsable, José María Canal, al que podemos invitar. Adelante, José María, vente con nosotros. Estamos viendo imágenes. Buenas. Bienvenido por aquí, hay que guardar las distancias. Bienvenido, José María. Unirúdate ahí. Responsable de todo este mundo. Él puede andar por aquí, si quiere. A su paseo. Que viaja por España, un placer. Mucho gusto. A ver, ¿con vosotros podemos hacer un viaje a qué época, exactamente? Pues podemos hacer un viaje a partir de los 65 millones de años, que hace que estos dinosaurios estuvieron en el planeta. Tenemos la era Jurásica, la era Triácita. Nos acompañan más de 100 dinosaurios. Exactamente. Y exactamente, viajando a este tiempo, ¿qué tipo de animales tenemos allí? ¿Qué podemos ver? Podemos ver velociraptores, gliceratos, albertosaurios, diplodocus, en fin, una serie de dinosaurios. Cuñaos. Hay cuñaos también. Y yo tenía aquí anotado que teníais el más grande tiranosaurio rex de Europa, ¿no? Sí, mira. Estrenamos en esta gira de Gigantes del Jurásico aquí en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja. Estrenamos una pieza, la mayor pieza de Europa itinerante. Un dinosaurio, un tiranosaurio rex. El hermano, pero el hermano mayor de... El mayor. El padre. Mide 15 metros de largo y tiene una altura de 8 metros. Madre mía. Es completamente animatronic. Y lo transportan. Solo para transportar esta pieza viene articulada por dos camiones de 16 metros de largo. Nada más, ¿no? Nada más. Solo esta pieza. Vamos a decir que en Santisteban del Puerto, en Jaén, se encuentran huellas reconocibles perfectamente para la gente que sigue a los dinosaurios por todo el planeta, de arcosaurios. Y en Guadís y Baza hay restos encontrados de los famosos tigres sable. Aquellos que tenían los colmillos como los inspectores de Hacienda. Bien retorcidos. No, no, y muy largos, muy profundos y muy hábiles. José María, vosotros tenéis en vuestra expo dinosaurios a tamaño real. Sí. Me estabas hablando de unas proporciones desmesuradas. O sea, la cantidad de animales que lleváis con esas proporciones a escala real, ¿cómo os trasladáis de un sitio a otro? ¿Qué necesitáis? ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, date cuenta que en el estadio La Cartuja, ahora mismo donde estamos, que vamos a estar hasta el 6 de junio... ¿Y que se puede visitar? Eso, cuéntalo. Porque esto no corre riesgo ninguno a nadie. Vamos a ver, la novedad que tenemos este año es una exposición al aire libre. Vale. Que quede bien claro esto, que es muy importante. Con medidas de seguridad, con aforo reducido, y bueno, cumpliendo todas las recomendaciones sanitarias, pues hay más de 100 tallas de dinosaurios, de diferentes dinosaurios, algunas de 6 metros, de 5 metros de altura. La gente puede hacerse fotos, puede hacerse vídeos... ¡Qué bueno! Es que es una maravilla. Y está abierta todos los días. ¿Y cómo os trasladáis? Pues mira, esto, el evento... Él se pone en camino, y luego yo ya... Por favor, con camiones, leche. Le vamos esperando. Aproximadamente es una flota de unos 17 camiones. Articulados. 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 Articulados, de unos 16 metros de altura, de largo aproximadamente. ¿Cuál es el más grande, José María? ¿El diplodocus? No, el más grande que tenemos... El más grande es este ahora. El más grande que tenemos es la estrella de nuestra exposición, el tiranosaurio rey, que mide 15 metros de largo, por 8 metros de altura. Tenemos diplodocus, de 12 metros de largo y 6 de altura. Albertosaurios, velociraptores. Bueno, parece que tiene mucho mérito la exposición, pero muchos de estos dinosaurios los han encontrado en algunos ministerios al fondo. Había habitaciones que nunca había entrado nadie y de allí había velociraptores, pontetamponsello raptores. Había de todo, gente que lleva 2 millones o 3 millones de años allí metida. Te garantizo que yo veo muchos a lo largo de una gira. Ya te creo. Veo muchos a lo largo de una gira. Oye, pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer empezar y animar a la gente a que vaya a ver esta exposición tan chula. Gigantes del Jurásico está en el Estadio La Cartuja hasta el próximo 6 de junio, abierto todos los días, de 5 de la tarde a 9 de la noche, sábados y domingos y festivos, de 11 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Pues es un plazo genial. Y estamos esperando recibir, con los brazos abiertos, a todos los andaluces y a toda la gente. A pequeños y a grandes, porque a los pequeños desde luego este mundo les fascina, pero a mí personalmente también me encanta. Eso es, sí. Ahí ya, donde se ponga un tirano, se quita la gamba. Se quita la gamba. Se quita la gamba. Bueno, la gamba. La gamba se lo está pensando. Muchas gracias, José María. Gracias, Rubén. Gracias. Team Rex. Team Rex. ¡Adiós! Bueno. Atención, porque tenemos... Qué alegría, ¿verdad? No me acostumbro. Verlos aquí a todos es una maravilla. Hoy no sabe Eva tampoco el Santoral. No. Y es el patrón de los más callados. ¿Cuál? San Pío. Es verdad. No dicen ni eso. No dicen ni eso. Oye, eso está bien. Bueno, música de Bustamante, aunque sea por detrás. Y por delante. Y por delante. Y vivir. Vivir los dos en este momento. Vivir. Como si el tiempo fuera no eres no. Vivir. Por siempre voy a vivir. Bueno, que es lo que quiere la gente que viene aquí. Vivir, disfrutar. En definitiva, esa canción de Bustamante refleja perfectamente lo que quieren nuestros invitados, pero vivir en compañía para ser felices. Y eso es lo que está haciendo Mari. Ah, sí. ¿A que sí? Sí, sí. Dice ella que sí, que sí, que yo estoy viviendo, disfrutando. ¿Por qué? Pues porque ya no está sola. Tiene 72 años y vive feliz y acompañada desde hace ya ocho años con José. Con José Ocho. Qué alegría. De Campillo. Qué bien. Atención, vieron el 2013. Buenas tardes. Ella no tenía pensamiento alguno, pero ¿fue verle? Bueno, mira, me gustó mucho. Lo vi de él en mi casa. ¿Cómo? Que salieron los avestruces. No los piopíos. Los avestruces. Pues sí, sí. Qué verdad. Qué bien. Pues sí, señor. Avestruces. Chispas. Madre mía. Es que están muy contentos ambos de haber acabado con su soledad. Y desde entonces viven juntos. Sí, sí. Y en buena armonía. Sí, sí. En buena armonía. Muy felices. Y a donde voy voy yo. Y juntitos los dos. O sea que estáis rebosantes de amor. Por detrás. Y por delante. Me lo ha dejado huevo. Ahora en serio. Dirección. Dirección, por favor. ¿Se puede prohibir esta rafaguita? No, Eva. Porque prohibir es muy limitante. Por detrás. Y por delante. Bien, me alegro. Hombre, claro. Es que a veces se comporta ella como un chiquillo. Corre, corre. ¡Que te pillo! Juan. Madre mía. Tengo todas. Es que hay que... Olvidar pa'l pelo. No, perdón, perdón. No quería en ningún momento. Y no he querido hablar de ningún torero. Venga, va. ¿Qué dices? Morante por detrás. Y por delante. Nada. Todo puede rimar. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Bueno, vamos a presentar a Carmen. A Carmen. A Carmen, que no tiene ninguna rima. No, si la tiene. Bueno, pero luego... Bienvenida, Carmen. Gracias. Bueno, Carmen, que tiene 66 años, que está viuda y que viene de las cabezas de San Juan, en Sevilla. Mira, solo ha tenido un compañero en su vida, su marido. Pero es que además estuviste muchos años junto a él. ¿Cuántos años compartiste con él? 50. Uf, Carmen, es que... Bueno, ha disfrutado poco. Y este público que les voy a contar no me lo estoy inventando. Esto es real. Esta señora viaja muy poco. Sale muy poco. No ha montado un avión, no ha montado un barco, ni en patinete, ni en globo, y otras cosas no quiero... Pero, ¿qué ocurre? Que esta mujer, para una vez que viaja, pues... ¿Qué? Pues que se le caen los dientes en el autobús. En el autobús. Se le caen los dientes en el autobús y cómo te bajas en la parada, cómo paras el autobús. Te mareas, pueden frenar, cualquier cosa. Y solo cuando llegan a destino, empiezan a investigar dónde pueden estar. Calculan que alguien le ha dado una patada en no sé qué parada, porque rima. Y entonces comienza la verdadera aventura, que además rima, la aventura de la dentadura. La conocerán más adelante, por detrás. ¡Y por delante! No me queda nada. Como querías erradicarlo, te vamos a dar poco. Bueno, luego vamos a conocer su vida. Que te encuentres compañero. Sí señor, ojalá. Y que estés estupendamente aquí con nosotros, que ya verás como sí. Lo mismo estamos deseando que le ocurra a José. Muy buenas tardes. Un hombre joven, 52 años. La centralita se va a caer. Un hombre soltero y que viene de... Vuelva, suena diferente. Vuelva, desencidiente. Magia de su mundo. Por favor, un primer plano de este hombre joven, ojos azules. Muy atractivo, José. Hombre, por favor. Si él viene aquí, cuando yo acabe esto, ¿qué va a ser de mí? Pues porque lo decimos muchas tardes. Es que realmente, y en esta situación que vivimos, como no sea aquí, llamando al teléfono del programa es muy difícil conocer a una señora con la que tener una relación. El 955 25 27 27 es el teléfono que a José no le ha quedado más remedio que utilizar, a pesar de su edad, de su físico. Nos va a contar que él ha tenido tres relaciones importantes a lo largo de su vida, pero ha tenido mala suerte en el amor. Y eso que siempre apostaste por mantenerlo a flote. ¿Verdad, José? Tienes una hija tan solo, pero vive muy lejos. En Alemania. En Alemania. Bueno, una relación que nos va a contar después, una relación muy especial la que mantiene con su hija. De hecho, ella, como toda la familia, aplaude la decisión de José de estar esta tarde con nosotros y que encuentre esa persona adecuada. Ojalá que podamos servirte de ayuda, José, esta tarde. Bueno, y ahora, ¿me da miedo pronunciar el apellido del artista que viene? No, 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 porque hay que decir que, vamos a ver, varias cosas. Venga, a ver. Ponía el guión, recibamos como se merece a este artista. Y yo pido, por favor, que como se merece, ¿no? Que no hay por qué hacerle daño. Oye, perdona, él es maravillosísimo, ¿eh? Ni hay por qué humillarlo, ni hay por qué hundir a esta criatura. A este hombre, Gloria. Vamos a mejorar. Como se merece, no. No valoremos su trayectoria ni su calidad humana. Fijamos, ¿vale? Bueno, ¿qué hace? Es que no lo sé. ¿Qué está haciendo arriba? Lo que yo no entiendo es por qué canta y por qué no va por todas las productoras del mundo diciendo, ahora soy d'Artagnan. No lo sé. Y es que parece d'Artagnan. Pero... Ahí está. Es uno de los tres mosquetegones. Qué gusto entrevistarte por detrás y por delante. ¡Por delante! ¡Bustamante! 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 Juan, eres un cabrón por subirme aquí. Pero que él está arriba... Vamos a explicar por qué está David Bustamante arriba. No. ¿Sabes lo que pasa? Que tiene una maldad aquel... Bueno, y Carmen, por subirme porque tengo vértigo. Pero, de todas formas, así puedo ver a Juan como él me ve a mí normalmente. Esa es verdad. Fíjense que viene un artista como David Bustamante y saben que le da vértigo y ¿qué hacen? Subirlo arriba. Para que empiece la entrevista a gustito. Hombre, Juan, eso no se hace. No se hace. No se hace. Pero David puede hacer lo que quiera. Donde yo esté, David puede hacer lo que quiera porque este señor es de lo mejor que yo he tratado en todo el mundo artístico y personal. Este es un tipo estupendo. Y a mí coincidir con él siempre me agrada. Hombre, y de nosotros todos. Así que ponedme una canción de él, por favor. Devuélveme la vida que me la has quitado, que me la has quitado. Devuélveme la vida que me la has quitado. ¡Oh, oh, oh! Devuélveme la vida que me la has quitado. ¡Por favor, que se me ha cerrado, por favor! Y yo se como a ti. ¡Oh, oh, oh! Devuélveme la vida que me la has quitado. David, perdóname, que no te vamos a poner. Perdóname, digáis. ¡Ay, perdóname! Esto aquí Por detrás Y por delante Ahora sí está claro todo No, pues ya sabés de que de aquí, que más te daba ¿Cómo me lo estoy pasando? Bueno ¿Cómo estás? Feliz Genial Pues con mucha alegría, además gracias a este programa He podido llegar a lo más alto, que es lo que quiere siempre Ha sido el único que lo ha hecho Bueno, tú y los de control, pero están desahuciados Y muy contento, muy contento, pues por todo Porque por fin volvemos a A estar activos En la carretera Ya había ganas Pero has empezado a hacer deporte de cuarentones Oye, no, no, de cuarentones nada Que está en plena forma, que está a tope, que no para Perdona, mira, 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 mira Qué derecha No, no, eso sí es verdad, él ha tenido siempre una Oye, le das al tenis Un drive muy bueno El revés, como verás, no sale en el vídeo El revés no va a salir jamás, ya te lo digo yo No, 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 no ¿Pero cuántos deportes practicas, David? Pues este que es de muy pádel Habitualmente Bueno, siempre voy todos los días al gimnasio Y yo, pero está cerrado No sé qué pasa Pádel, tenis, fútbol, mountain bike, golf Ostras No sé, yo creo que De todo A mí es que me gusta todo Me lo montan a caballo porque no me enseña Qué rabia Pero además te has puesto en forma que has perdido un montón de kilos Sí, bueno, porque tocaba ¿Sabes lo que pasa? Que la cuarentena me hundió, como a todos Ya venía yo con unos kilitos de más Y llegó un momento en que Me costaba, como digo yo, atarme los zapatos No, estaba Ya no me contaba bien No, que te abandonas Te abandonas, te dejas Y puse y además Cuando te marcas un objetivo y lo consigues Te hace sentirte bien contigo mismo Y la verdad es que merecía la pena Bueno, este artista que tenemos aquí Yo creo que está haciendo todo esto Para disimular los Taitantos que lleva cantando Porque aquí donde le ven Lleva más tiempo cantando que sin cantar Mira, mira, menos mal, gracias Porque hay algunos haters en la red Dice, vuelve a la obra Digo, pero si ya se me ha olvidado Oh, claro Ya se me ha olvidado Pues sí, son 20 años Increíble, ¿eh? 20 años La verdad es que ha pasado todo muy rápido Además cuando te lo pasas tan bien Porque tengo la suerte Es muy intenso Que ha sido una vida apasionante Los últimos 20 años Parece que fue ayer Pero empiezas a echar cuentas Y a mirar todo lo que hemos hecho Y todo lo que hemos conseguido Y es alucinante Se nos salen las cuentas, ¿verdad? Oh, ya ves Tenemos que tener un recuerdo para Alex Al que queríamos todos mucho Porque era un tipo especial, ¿verdad? Además es que se suelen decir estas cosas Siempre, ¿no? De la gente que se va Pero es que él era Era brutal Su energía, su alegría Sus ganas de vivir Y lo echamos Y era un tipo con personalidad Mucho de menos Porque es muy reciente Ayer estuve con Aprovechando Sevilla con Javián Que es otro de nuestros hermanos Otro de la pandemia Y nos... Es que es hablar de él Y se nos encoge todo Porque no... No, no es normal Lo hacemos con alegría Por haberle conocido Por haberle tratado Porque haya pasado por nuestra vida Y ya está Pero que sepan ustedes Que tenían tal confianza Que estaban haciendo el ensayo del vídeo Se acababa el ensayo Y seguían dándose guantas A muerte Y decían Están comiendo Porque es que éramos exactamente iguales Por eso nos llamaban cipi-zape Es que éramos... O picaban Muy, 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 muy iguales En la forma de ser Y mira, ahora vamos a hacer un homenaje Un concierto Que nos vamos a juntar Los máximos compañeros Y otros artistas Porque él lo merece Y además era un tío Que trabajaba mucho Y que lo intentaba constantemente Y que amaba la música Todos entramos ahí por lo mismo Me quedaron muchas cosas pendientes La verdad Bueno, pero siempre tendrás ese recuerdo maravilloso Y vamos a hablar de tu carrera 20 años de carrera dan para mucho Y yo quiero que nos cuentes Qué te has regalado Para esos 20 años de carrera Un discazo maravilloso O a ti mismo Pues digo Voy a hacer un disco El mejor que haya hecho hasta ahora Voy a coger una orquesta Una producción con partitura Con una Big Bang Con orquesta Cuerdas Todo absolutamente He tocado un disco De los antiguos De los antiguos Exactamente Sin ordenadores Exactamente Y ha sido muy emocionante Porque ha sido un viaje en el tiempo He cogido las canciones Más importantes de mi carrera Les he hecho arreglos nuevos Sabes que la gente No entienda que son unas canciones Y las metes todas Haces un batiburrión No, no Son totalmente reeditadas Las van a redescubrir Y además las he cantado actualmente Y es muy curioso Ver la versión antigua Y ver que en esos 20 años Pues la evolución De un intérprete De un músico Como lo queráis llamar Este hombre es una persona Muy querida Incluso por la gente Que le conoce Es que es la leche ¿Mentira? Oye, qué buena luz Estoy viendo yo ahí Cuidado, ¿eh? Igual es un poquito de arteñante Está descándalo así ¿Por qué te crees que quería Ponerme de ahí? ¿Por qué te crees? Ah, calla Te ha puesto en el sitio bueno Le han hecho todo tipo de regalos Él es muy generoso Él siempre se va ofreciendo Para todo Y es un tipo Que no me extraña que le quieran Pero Yo quisiera hacer público Un llamamiento A partir de ahora Toda aquella persona Que al ver a David En agradecimiento Por lo que fuere Por admiración Por lo que fuere Quisiera regalarle unas trufas Joder, macho Que ponga Pero no fue a mí El problema fue que las cogió mi madre Yo sé Es que cuéntalo Llega un paquete Mira Resulta que yo había hecho un favor A los hijos de uno Que vende trufas Y quiso tener un detalle conmigo Porque me encanta Me encanta Y cocinar con ellas Además ahora que estoy aprendiendo A cocinar un poquillo y tal Y más que voy a aprender Y resulta que él quiso tener Un detalle conmigo Pero se metió en la película De que si ponía mi nombre Pues igual no me llegaba O me lo quitaban O tal Que lo puso a nombre de mi hermano Que por aquel entonces Vivía con mi madre Y mi madre abrió Claro Mi hermano trabaja En la banca Llega un paquete El efecto de la trufa Es como el de una cagarruta Exactamente Ella lo abrió Un olor tan fuerte Húmedo Porque vienen entre algodones Y todo eso Y ella pensó que le habían mandado heces Entonces claro No, no Y el mosqueo de todos Yo no las había visto Entonces Que a tu hermano Manuel Le han mandado Vamos Dos truños ¿No le va a mandar a alguien dos truños? Y mi madre diciendo Un cliente Pues a lo mejor Que las cosas estas Que maneja el dinero Pues no han salido bien Las acciones o lo que fuera Y ya pensando Que era alguien Que había perdido dinero o algo Que mi hermano nunca Pero ahora viene lo mejor Se coge Coge el paquete Van a la guardia civil Abre el paquete Y dice la guardia civil Exactamente Esto es una buena cagada Entonces Le echan una foto Y lo tiraron 800 euros En trufas a la basura Cuando yo caí en eso Quería matar a mi madre A mi hermano Al otro Y la guardia civil encima Claro Puso una denuncia Y llamaron al paisano Que estaba de vacaciones Con su familia en Londres Y dice Oye ¿Por qué le ha mandado usted Una mierda A la familia Bustamante? Y él dice Joder Pues no sé las trufas Que habrán visto esto Para decir que la familia Un despropósito Pero por favor Mandadme una trufa Siempre que queráis Pero a mi nombre A mi nombre A mi nombre No al de mi hermano Ni que lo coge a mi madre A mi otra Por favor Dale un aplauso Se lo merece Se lo merece Una ruina Me pasa de todo Bueno No creemos que David Bustamante Lo necesite 20 años de carrera Dan para mucho El éxito que tiene También el desarrollador Pero el otro día Tuvimos aquí Un experto En logoflexia Que recorría el mundo Haciendo espectáculos Eventas Figuritas Que tú podías hacer lo mismo Lo hacía Lo hacía muy bien Vamos a ver si es verdad A ver Ojo Ya no me acuerdo Bueno Haz lo que tú veas Porque creo que te encanta Ya no me acuerdo Hazme una trufa No No Pero ya no me acuerdo Porque yo sé que Sabes Yo creo que era Parada que había Que ha de ir marchando No me pere sustos Totalmente Que a mi me ha dado miedo Bueno Pero no sabes lo que hizo Este hombre hizo muñecos Hizo personas No estaba todo el día Así Llené la casa de Bueno Aquí estaría la Bueno Sabemos lo que estás queriendo hacer Déjalo ahí Coño Perdona Pero pedimos disculpas No O sea Sería un caniche esto Ah un caniche Pero ahora Has empezado el caniche Por la parte más fea De todas formas Escúchame Te lo quiero Te lo quiero No déjalo No se lo quiero regalar Se lo quiero regalar Con todo el cariño Para mi amigo No 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 Hay parte del equipo salivando Pero no Bueno Ahora me has picado Me los voy a llevar Y voy a ir practicando Claro que sí Llévatelos Si son para ti Los hemos querido para ti Llévatelos Y te entretienes toda la tarde Pero háblame de la familia La importancia de la familia Porque sí La música es una parte muy importante Es tu profesión Pero qué sería de uno Sin tu familia Tú eres un hombre muy familiar No y además Es que yo soy Yo soy empalagoso Por eso echo Tanto de menos En los abrazos Y pues soy una persona Muy de piel Y me encanta Y además es que Tengo una familia gigante O sea Quitando Primo segundo Nos juntamos 30 o 40 Fácil para comer Trufa Trufa no Trufa no Tenemos que hacer Algo más económico Que somos muchos Muchas bocas que alimentar Pero me gusta mucho Estar en familia Soy el mayor de dos hermanos Y siempre he sido muy protector Ahora que vivo La experiencia más maravillosa Del mundo Que es ser papá Me lo gozo Lo disfruto al máximo Me lo paso muy bien Mis padres Tengo la suerte de tenerlos Mira que por cierto Se acaban de vacunar Están ahí Están ahí ya Más tranquilitos Vacunaducos Sí, la familia Es lo más importante Porque además Sin ellos no merece la pena Yo todas las cosas Que he cumplido Si no las disfrutara con ellos No las volvería De la misma manera Es que mira qué guaposo No me digas tú Mira qué cara buena Hay gente que se debe Que son buena gente Pues así son mis padres Pues sí A otra no Pero a otra no Mira qué guapa es mi madre Mi hija se parece muchísimo A mi mamá Es igual que mi madre Pues muy guapa será Me podría haber salido Yo también los ojos Sí Pero claro Yo con los ojos verdes A lo mejor te miraría Por encima de la luz No, no, no Con los ojos verdes Cantando ¿Quién le ha aguantado a mi primo? Pues que saque lo de mi padre Pero bueno, ya está No, pero está bien La media es buena Bueno, hoy creo que vamos a escuchar Uno de tus grandes éxitos Sí, ahí ya está David Tomando un poquito de agua Y tenemos el escenario preparado Gracias Feliz con lo que tengo Feliz con lo que siento Buenas tardes No Buenas tardes Pero buenas tardes De verdad Muchísimas gracias de verdad Por invitarnos de nuevo al programa Es una maravilla estar aquí En presencia del enormisísimo Don David Bustamante a sus pies A sus pies Sobre todo porque nos va a venir muy bien Para promocionar a este dúo No porque le haga falta a David Que aquí hay talento Y de sobra Te lo digo Pero ahora Ahora con quién vienes Y qué pasó con los Michaeles Los Michaeles ya están colocados Pero no colocados de No colocados vinieron Que ellos son profesionales ¿Sabes? Colocados ya que están trabajando Hoy vengo con Mi nueva apuesta profesional Que son Los Bustas Los Bustas Son el dúo Más profesional Que hay de David Bustamante En el mundo entero ¿Qué te parece? ¿Quién es quién? Bueno aquí tenemos a Davidcito de Jerez Profesional tío Profesional Y tenemos también A David de California Profesional Profesional No confundir No confundir No confundir No confundirlo con David Hasselhoff Que no corre por las playas Ni rescata gente Yo es que había un momento Digo Es no es Es no es Idéntico Parecido De tamaño Todo Bueno y yo soy la presidenta De la agencia de representación Talento de altura La más profesional La más profesional Estamos la verdad encantados De estar aquí Porque bueno ¿Tenéis espectáculo o no? Hombre tenemos un espectáculo Por la virgencita de la marisma Que os vais a dañar Para arriba Del gustazo De ver este pop Bailando y cantando Por Bustamante Bueno pero también digo Una cosa que sobra Que demostrar Y precisamente hoy tenemos Al mejor Para valorarlo Y para devolver ¿Verdad? Tampoco soy yo La que puede ir presumiendo Por ahí de su espectáculo ¿No? ¿Cómo? Yo lo que digo Si os parece Por ahí hay unas manitas ¿Eh? ¿Qué os parece Si ellos os demuestran Lo que saben hacer? David, Juan, Eva Yo creo que Si dan unas pinceladitas De lo que saben hacer Vosotros Si os gusta levantar las manitas Si no os gusta Las levantar también Para no dejarlo en ridículo Y entonces vamos viendo Si se los llevamos Porque David Yo los veo De teloneros De tu espectáculo ¿Qué quieres que te diga? No, ¿y por qué teloneros? Depende cómo lo hagan Podría Mira David Te tengo la cara entera Teloneros Pero cuando acabes Cuando acabes Que salgan ellos Cuando se haya quedado Cuando hayan recogido el escenario No, mientras recogen Vale Si ellos Ellos no estorban No ocupan sitio Tú no te esperas Lo que vas a ver David Confío, confío Ellos tienen buena pinta Primera cosita que saben hacer Saben imitarte muy bien David A visito de Jerez A ver Imita ahí Qué fuerte, tío Qué fuerte Perdona Que estaba repasando texto Estaba diciendo el texto mentalmente Pero lo ha dicho muy bien Una frase Pero muy bien Dile otra vez Eso me gusta Dile otra vez No me acuerdo No puede Que ya la han salido Joder, tío Qué fuerte, tío Qué fuerte Tiene un aire No, no Qué fuerte, tío De verdad Muchas gracias Eso pasa a Vicente Ha votado Ha votado Antes de que haya que votar Fíjate si le ha gustado Y eso que tiene un regustito Jerezano ¿A que sí? Y mira mi David Mira mi David de California A ver Esto se emociona ya No puedo No puedo porque Me emociono, no sabes Hombre, por favor Valoramos, valoramos Y que yo no soy de llorar Levanta, Juan Levanta, si tiene todas las ganas Levanta Levanta Lo han hecho muy bien Otra cosa Otra cosa importantísima Los dos Tienen su propia fragancia No, por ahí no pasó Por ahí no pasó Cuidado A ver qué estamos hablando Mira, Luisito Jerezano Tiene su fragancia Que se llama Muy mío Cortijero Cortijero ¿Qué te parece David? Me parece una maravilla Me habéis quitado ya el nombre De la siguiente Pero por favor Podemos mostrarlo a cámara Que es una foto de él Recién levantado Muy mío Cortijero Sí, sí Recién levantado La verdad que es una edición limitada Solo han hecho esta David Es muy limitada Que mal le hace la camiseta ¿No? Sí Esa camiseta no te favorece La camiseta la perjudica mucho Se perjudica mucho Y mi Davidito de California Tiene muy mío Sexy Oh Hombre David, por favor Porque no se quitan las camisetas Los dos Que se las quiten Que no, no, no Que eso ya es otro caché Eso ya es otro caché Joder ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Mira, mira, mira Me ha encantado Escúchame una cosa Pero los royalties también Una parte vendrá para mí, ¿no? Hombre, todo es para ti A condición de que vayan cantando contigo Bueno, pero ¿y la canción? Canta Pues eso Lo último que hay que demostrar Que saben los dos cantar Pero cantar A la altura de Don David Bustamante Espérate No cualquier cosa Espérate Vamos a demostrarlo, mira Espérate Ahí preparados los tres Dale, dale, maestro, dale No soy Superman Soy un hombre sencillo Que te quiera enamorar Mira que no soy de acero Esa, esa no No, no Eso no era, ¿no? ¿Ahora? No A veces se lía A veces Mira, 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 mira A ver, venga Esa no, la otra No, esa no La otra La visita, la otra No se me acuerdo La vida, la vida Devuélveme la vida No, devuélveme la vida No ¿Cómo? Devuélveme la vida La del otro, perdona Que está nervioso Ahora tiene que pasar Porque está nervioso Lecho Ha cantado la de Orozco Pero porque está nervioso Porque es muy fuerte Canta otra Es fuerte, tío Canta la Una, dos Venga, dale Vale Vale, vale Vale, vale, vale Apunta para allá Porque les voy a invitar No te voy a engañar, David Este es el más nuevo, ¿eh? El de Jerez El más nuevo Aquela El de Jerez Ha mezclado a Bustamante Con Orozco y con Bisbal Tiene un lío Tiene una crisis de identidad Sí, de viernes No, no Ha mezclado y además ha venido Como cuando le pilló el coche El otro lleva emocionado Desde que Hay que seguir ensayando Es que es muy fuerte Es que él se emociona No le digas que se viene abajo Se viene abajo Bueno, no, no te vengas Mira, pon la mano para allá Yo quiero venir aquí ¿Puedes ponerla ahí en la mano? Sí Continúe, juegue No, no Mirad la mano Os metéis en el despacho del productor El fijito Cerráis con llave por dentro Y la pasáis por debajo de la puerta Que ya va allí Ah, venga, vamos Vamos, que ya vienen ellos Vamos, que ya vienen ellos a firmar Sí, a la vida Gracias, eh Gracias ¡Eh, mira! Qué fuerte, tío Vámonos Qué fuerte Oye, que vamos Que tenemos que firmar para los conciertos Después de la vida Que me la han quitado Que me la han quitado Por vender tus besos Bueno Esto es una locura Esto sabéis que me lo llevo todo, ¿no? Sí Eso lo sabemos ¿Qué nos vas a cantar? Lo que me dé la gana No Hombre, eso es lo que tú quieras Eso siempre No, hablando Es que me encanta Es que siempre que vengo Es que de verdad Me lo paso súper bien Que pues la canción Más importante Yo creo que la que más alegrías Me ha dado Y que sirva también Pues para homenajear A Alex Porque es inevitable Esta canción Es de los dos Y bueno Va por él Y por todos ustedes Espero que os guste La nueva versión De dos hombres y un destino Cuando tú quieras Maravilloso David Bustamante ¡Gracias! 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 Mi primer amor, mi primera vez Ella es el regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya en volverme a enamorar Ella es como el sol de otro amanecer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé Cuando está conmigo la hago mujer Le doy todo lo que sé Mi futuro y mi ayer La sé despertar, la sé comprender Cuando está conmigo es niña otra vez Cada beso sabe a mí Es amiga de los dos Pero en el amor jugamos los tres Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé 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 ¿Qué pasa, David? Qué bonito que vengas ¿Y esto? Esto es que quiero que tú le hagas entrega De la tarta de cumpleaños A nuestra Carmen Pardo ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños de nuestra Carmen Pardo? ¡A Carmen Pardo! Ahí está, ahí la tienes ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Carmen! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! Ahí está Gracias, no puedo soplar Mira hacia cámara Mira hacia cámara Mira hacia cámara Hoy soplar ya es un deporte de riesgo Se nota que la mascarilla es buena No, no pasa, no traspasa David Gustavante, gracias compañeros Gracias, gracias ¡Mucha suerte! ¡Felicidades, Carmen! ¡Gracias! 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 Bueno Y ahora ya sí, ¿no? Y ahora sí Ahora ya estamos preparados para hablar Con nuestro primer invitado Con José Con José Un hombre muy joven Que tiene 52 años Es soltero Buenas tardes de nuevo, José Buenas tardes Y viene desde Huelva Tienes una hija Y bueno, creo que Juan Dice que tiene mala suerte en el amor Dice eso Creo que tengo mala suerte en el amor ¿Por qué piensas eso? Buenas tardes Buenas tardes, Juan Porque siempre tengo fracaso Con las parejas que me he hecho No sé qué No sé Es que yo ni yo tampoco lo entiendo Fíjate que dices una cosa Que no creo que lo haya pasado a nadie Atención Atención Dice Conozco a alguien Me ilusiono Parece que todo va bien Y luego se acaba Esto no había pasado antes nunca Eso es así Claro, como todo el mundo Todo el mundo parece que va bien Y luego se acaba Pero Dice, estoy buscando una pareja Para estar siempre con ella ¿Qué tiempo llevas solo? Sin nadie Un año, Juan Un año Es un hombre, dice Acostumbrado a estar en pareja Sí, Juan Y lo echa mucho de menor La gente creerá Este... Este está ágil Está sano Eh... ¿Qué va a echar? ¿Solo? Tú... Una persona de su edad Puede... Maldecir Estar mal con la soledad Perfectamente Igual que... Pues sí, igual Como cualquier persona La soledad es muy mala Sin conversar con nadie Sin conversar con nadie En la rutina de todos los días Y... Llegar a casa Encontrarte solo La soledad muy mala Te desmotivas Te quedas sin ganas De hacer cosas Pues sí, Juan Te desmotivas bastante Porque no es lo mismo Estar acompañado Que tú puedes salir Conversar Llegar Y... Cuando estás solo Pues no tienes ganas de... Te ves decaído Que no tienes ganas De salir a ningún lado Te ves... Te cuesta trabajar de salir Juan De hecho, José Dices que tras este Facaso en pareja Te has vuelto un hombre desconfiado Pues sí Como que no tienes mucha... Temeroso, quizás, ¿no? Sí, un poquillo desconfiado Ya no te atreves a... A... A entablar una relación Dices que no quieres sufrir En realidad nadie quiere sufrir, José Pues claro Y algunas veces Como no nos arriesguemos, pues... Sí, es que... Si no te es lo que tú dices Y no te arriesgas Pues no sabes lo que te puede pasar Claro Pero bueno Él dice que le cuesta confiar En alguien para empezar una relación Porque ha sufrido mucho Se ha llevado unos palos muy grandes Y yo no sé si lo has probado por internet Eres un hombre joven No sé si te manejas bien Sí, pero internet, Eva Es una cosa que ves de todo Ahí no encuentras tú un futuro Para encontrar una persona en condiciones Tienes que tener mucha suerte Para dar con alguien En esa selva de... Sí, de esa selva De internet Bueno Él dice que las discotecas y los bares Tampoco son... Que eso lo deja él para Eva Venimos enseguida De la publicidad Hasta ahora Estas 4 y 25 minutos de la tarde Estábamos hablando con un hombre que dice Oye, que no hace falta ser joven Y tener... Salud Y encontrarse bien Para... Notar la soledad Yo no tengo nadie con quien hablar No tengo con quien decidir Cosas que hay que... Solventar en la vida Y además No es fácil en el día a día Encontrarlo Internet Ha dicho que no... Que aquello es una selva Pero... Y en las discotecas o los bares Como he dicho yo Aconsejado en su momento por Eva Ruiz No, no Ni a mí me van a encontrar Y a José creo que menos que a mí No te van a pillar Ni en un bar Ni en una discoteca ¿Verdad, José? No eres tú de nunca Ha sido un hombre de... Sí, he salido y eso Pero... Me gusta y eso sí te he acompañado No ir solo Porque una persona Si sale por ir solo Que... No tiene ilusión ninguna De salir, ¿no? Que tú no buscas una relación De una noche Tú buscas una relación estable Yo busco una relación seria Para estar con una persona seria No busco... Y en la discoteca piensas Que no vas a encontrar Ese tipo de relaciones Claro Pero yo... Eso... Yo lo respeto Pero yo siempre he pensado Que hay cualquier tipo de persona Puede ir a una discoteca Gente que quiera divertirse Escuchar música Que no tiene por qué ser una persona Que tenga una vida disipada Así que no puedes hacer... Sí Puede ir cualquiera a una discoteca Pero este hombre Hubo una temporada Que le dio por... Trabajar en las miniaturas ¿Qué hacías con las miniaturas? Pues hacía muchas cositas Hacía... Sillitas en miniaturas Pozos Hacía cositas de cuero Pulseras Monturas Coches de calamina Sí, tenía una colección de coches también Juan Que ha ido desapareciendo Sí Pero... Sí Ha sido dejándolo Y... Y bueno... Pues claro que sí que ha aparecido Te sirve para distraerte, ¿no? Pues eso me sirvía para despejarme la cabeza Juan, pues no pensar en cómo estaba En ese momento Y con eso me distraía Y estaba... Tenía la mente... Ocupa... Haciendo cosas de esas Estás entretenido Sí No tienes la cabeza en otra cosa Y así pasa el tiempo Sí Y bueno... Luego se presenta eso y lo regalas Sí, lo regalaba... Acabas... Mucha gente le hacía regalos de cositas de esas Bueno... Una amiga tiene que ver en cierta medida Sí En el hecho de que estés hoy aquí ¿Por qué? Sí... Porque esa mujer la conozco yo hace tiempo Una mujer ya mayor Que está malita Y... Es la que... Me impulsó a venir al programa Para que buscara a una persona Me llevo muy bien con las personas mayores Y el consejo de esta señora para mí Ha sido fundamental Sí... A la hora de decidirme Fundamental el consejo de esta mujer que conoces Pero la mujer más importante de tu vida Es tu hija Desiree Sí ¿Cómo te llevas con ella? Bien, muy bien Con ella me llevo muy bien Eva Tenéis mucho contacto Sí... De hecho dices que bueno... Es una relación excelente Sí, con mi hija sí Aunque ella está bastante lejos Está muy lejos Está bastante lejos Están en Muni En Alemania En el momento de la crisis tuvo que marcharse para buscar trabajo allí Sí, sí... Tiene ya 30 años Sí... Y de momento está instalada allí Están allí y allí están todavía Es que es una selva Una selva negra Pero... Una selva Bueno, hemos hablado con tu hija Sí... Y nos ha trasladado este mensaje que paso a leerte Me parece muy bien que esté en el programa Aunque a mí me daría algo de apuro Pero es normal que acuda porque no le gusta estar solo Sí... Es un hombre muy bueno Me ha mimado mucho Se ha portado genial conmigo siempre Es sobre todo un hombre muy noble Llevo ya once años y medio en Alemania Y lo echo mucho de menos Con él siempre tengo contacto Incluso... No lo sabe Pero puede que vaya a verle pronto Ojalá tenga suerte Yo tengo muchas ganas de verla mía Eso nos ha dicho Bueno... Eso nos ha trasladado Sí... Pero... Mira la pantalla, por favor Y achichárrate Hola papá, ¿qué tal? Con todo mi cariño me gustaría mandarte un saludo desde la distancia Decirte que tienes todo mi apoyo Y que estoy muy orgullosa de ti Uno de mis sueños sería que encontraras una buena compañera Que fuera feliz porque te lo merece También me gustaría agradecer a Juan y medio Y todo el equipo Por darle la oportunidad a mi padre De estar hoy en plató Y nada más Papá, me despido Con un gran abrazo desde Alemania Igualmente, Nesi Te quiero mucho Adiós Un beso Un beso Te quiero Solo no esperabas, wow Solo no esperabas Yo no te quería decir nada Pero yo tampoco me lo esperaba Cógete un pañuelito si quieres Porque se te corre el rimel Y imagínate la que le amas ¿Quién iba a decirlo desde Múnich? No me lo esperaba Juan, de verdad Pues es que está muy pendiente de ti Y es muy probable que te esté viendo ahora desde Alemania Sí Nos ve tanta gente desde Alemania Bueno, pues vamos a comenzar con tu historia ¿Dónde naces? Nací en Cuerba, en un pueblo moguer ¿Cuántos hermanos? Que creo que de aburrimiento cortito Unos poquitos, unos poquitos, trece Trece hermanos Una familia numerosa ¡Oh, qué maravilla! Trece ¡Qué ambientaco! De loco Bueno, es que tu madre empezó a parir con 16 años Sí, con 16 años pues tuvo el primero, el mayor Madre mía, te pones a echar cuentas y da la impresión que el último lo tenía en la residencia Bueno, pues, ¿a qué se dedicó tu padre? Tu madre, no me digas más Mi padre por toda la vida trabajando en la construcción Toda la vida trabajando No paraba a trabajar, se levantaba por la mañana muy temprano Y el que preparaba todo el desayuno antes de irse a trabajar Y luego se hacía cargo mi madre y luego los hermanos mayores Para llevarlos al colegio Familia de barrio Pero tú dices, yo no he comido, he pasado miseria No, no, que va, jamás la vida Juan He tenido dos padres, muy luchadores y lo puedo decir en boca llena Que nunca nos ha faltado un plato de comida, nunca jamás la vida Y la vida antes no era como ahora No, no, eso estoy seguro ¿Cómo era la casa? Porque os teníais que repartir un montón de gente por todos lados Era una casa con dos cuartos y una salita de entrada Y ahí nos repartíamos en un sitio, en un cuarto dormía, en un lado Las hembras, y en el mismo cuarto, en el otro lado, vivían los varones En campos de ditera Y mis padres vivían en el otro cuarto Con los más pequeñitos, pues los tenía ellos allí en su cuarto Los más pequeños Qué barbaridad Tu madre es un poco, una mujer que rompe los esquemas de la época Porque tu madre coge y dice, todos por igual, y os pone a hacer qué a todos ¿Qué teníais, qué os enseñaba, a qué os obligaba a hacer? Pues a hacer de comer, nos enseñaba a limpiar, nos enseñaba lo que era la vida Juan A poquito a poco, para saber el día de mañana que éste podría defender la vida Como ahora mismo el problema que yo tengo, que estoy solo Y yo me puedo arreglar solo, en todos los aspectos Sí, porque ella decía una cosa que en mi caso se cumple a rajatabla Un hombre solo no sirve para nada O sea, que eso es cierto Él aprendió a limpiar, a planchar, a cocinar, en fin La hora de comer, no os aburriríais, ¿no? ¿Cómo era la hora de comer? La hora de comer era un descontrol, Juan Pero bueno, ahí entre otros, primero iban a una tanda a comer y luego a otra tanda Mucha gente, ¿sabes? Olla grande Olla grande, Juan, olla bastante grande Hacía Y no había problema, lo que había puesto era lo que te comías Eso es lo que había y lo que te comías, Juan Bueno, pues dice que fíjate que éramos gente y que a veces íbamos más o menos apretados Dice, a nadie le engañaban en el turno, ¿eh? Todo el mundo tenía su turno Y todo el mundo llegaba Pero él recuerda de aquel entonces que tal vez las mejores veladas Eran las que pasaba en casa de un amigo viendo la tele No teníais tele, claro No, en aquello entonces no, Juan, no había tele Solo había unas cuantas familias que tuvieran televisor Había muy pocas antenas, había muy pocos receptores, pocos repetidores de señal Costaba mucho ver acabar la película porque es que se interrumpía, le salía nieve Todos los televisores tenían los costados rotos de los palmetazos que se le daban Porque la gente creía que a lo mejor Bonanza lo que necesitaba era una colleja seca Entonces ya tú se la dabas y se veía Bonanza Entonces al día siguiente decías Y tú veías que Bonanza hacía casi toda la película así Pero claro, que estaba el pobre acongojado Hasta que ya por fin tuvieron tele propia Sí, Juan, ya con el tiempo tuvimos tele propia Dibujos de la época Público, Vicky el vikingo Vicky Vicky, el vikingo, que lo vimos todos ahí, están sus amigos, estaba el padre que hablaba así, el padre. El padre hablaba así, muy raro. Y los amigos suyos también, y hacía así. Idea. Y salían las estrellitas. Bueno, colegio, ¿qué pasó con él? Pues en el colegio estuve yo hasta sexto, Juan. ¿Por qué se acaba ahí? ¿Por qué lo dejas? Pues tú sabes, aquello entonces, con 13 o 14 años, pues dejaba el colegio para poder empezar a buscarte la vida, empezar a trabajar allí con la gente, con los vecinos, con los conocidos. ¿En qué empezaste a trabajar? Por la construcción, Juan. Lo más eso, que empezaba la gente adecuamente a hacer las casas, compraban terrenillos y empezaba a montar allí un cachillo casa. Sí que te fijabas, sí que alguna muchacha te gustaba, pero no... Pero aquello entonces era uno también joven y como estaba la cosa, pues no, ¿sabes? No llegaba a llegar al acuerdo con aquello entonces. Había algunas que me gustaban, claro. Me ha gustado. Distracciones que van por zonas, ¿no? O sea, en Almería son de un estilo, en algunos pueblos son de otro, en Huelva... Pero en la zona de marisma hay poca cosa que sea más divertida que tirarse bolas de barro. Correcto, Juan, correcto. Ahí me he pasado muy buenos... Se deja la ropa... Y a la marisma a todo el mundo. Y a la marisma y unos bolazos de barro... No lo aprietes tanto, ¿te acuerdas? Que si lo aprietas mucho te pegaban una pedra que te quedaba boca arriba. Tenía que ser en pegote y cuando veías al otro... Claro, ¿cómo te ponías? Te ponías como... Como un negrito, Juan, parecíamos un negrito allí todo embarrado. Y luego te aclarabas, ¿verdad? Ah, luego el agua te bañaba y te aclarabas. Ahora, ¿qué cutis se te quedaba, eh? Era un lifting de sílice, de arena de sílice impulsada. O sea, aquí donde te daba, una tersura, una... Bueno, el caso es que el bailoteo y ese tipo de cosas llegaron algo más tarde. Me gusta mucho lo de tu alistamiento. Todo empieza porque vas a Cádiz y se presentan... A mí me tocó, va a ser la mili y me tocó a Cádiz. Pero había allí una captación de la legión. Y llegué y los vi allí, me llamaron la atención y ya cogí y me metí con ellos sobre la marcha. O sea, firmé un año y ya me fui con ellos. Firmó un año, recuerden ustedes, esto ocurre con cierta frecuencia, que hay gente que quiere asegurar un sueldo y que es joven y quiere tener una experiencia en la vida que además luego le va a ser muy útil. Firmó por 11 meses, primero en Ronda, más tarde en Málaga. Experiencia muy buena, pero muy dura. Sí, muy dura. ¿Por qué? Porque es un cuerpo muy duro, Juan. Ahí que está muy derecho, ahí que hace lo que yo diga. A parte que es una familia también. Bueno, porque allí es una familia y tú tienes que depender de ellos. No te aburres en la legión, ¿a que no? Que va, allí no te aburres, Juan. Allí estaba todos los días en forma. Allí todos los días en forma. Allí no perdías el tiempo ni un segundo de tu vida. Alguien pensará, a lo mejor se apuntó porque era joven y se arrepiente. No, no me arrepiento, Juan. Lo pasé mal los primeros meses, pero que no me arrepiento. Si tuviera que irme otra vez, me iría otra vez, Juan. Por todo lo bueno que me aportó ser un hombre en la vida, sentar la cabeza siendo tan joven, pensar con más sensatez y con menos tontería, te curten y dice, además te da perspectiva, te enteras de lo que es la vida realmente y algo que a ti te llenó mucho, la procesión. Sí, el Cristo de la Mena. ¿Por qué? ¿Cómo viviste eso? Pues eso, allí en Málaga cuando sale todos los años, que sale el Jueves Santo, pues... ¿Y vuelves cada vez que puedes? Cada vez que puedo voy a verlo porque es que es una maravilla, eso es único. Eso es único, Juan. Dios mío, Dios mío. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, José. De verdad, qué alegría más grande tenemos de tener aquí un legionario de verdad. Un legionario auténtico de los que aprendes. De pelo en pecho. De los que lleva aquí los tatuajes que pone, yo quiero a mi madre. De los buenos. A ver, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. ¿Ustedes son los extranjeros que querían entrar en la legión para desfilar en Semana Santa? Somos los ocho, somos los guiris de Guiriponia. Ella sigue siendo mi mam, yo sigo siendo yo y seguimos buscando el sueño. Tengo un sueño a punto de alcanzar, un sueño de altura. Estoy a puntito de conseguirlo. A puntito, lo vas a conseguir. Del sueño que entra en la legión de Ronda, pero me falta una mejilla. Una mejilla le falta. A ver, por favor, a ver esa mejilla que le falta. Sí, el sueño para alcanzar el sueño. Esta es la poquilla que le falta, mi hijo. Aquí está en breve. Súbete ahí. Viene a subir. Como ya te he enseñado. Dale fuerte. ¡Todo a ir, tío! Ya está más cerca. Ya está la legión de Ronda sacando el cristo en procesión. Ahí está, sí. ¿Qué te parece, Juan? No, yo no puedo hablar. ¿Estás emocionado? Estoy un poco emocionado, sí. Es una maravilla verlo. Cómo va armado, cómo, qué maravilla. ¿Qué es, Shuray? Tú me has enseñado. Es que mi madre me está enseñando. Mira, nosotros nos estamos ensayando y entrenando, Juan, como tú dijiste. Tú nos dijiste ir y entrenar. Yo le estoy enseñando a mi hijo todas las cosas de la legión para que sea un legionario de categoría, José. Le estoy enseñando ahora lo que es el pasito legionario. El paso. Hay que cogerlo bien. ¡Vamos! Y ahora hay a desfilar. Sí. Sí, sí. Más rápido, más rápido, más rápido. Así. ¿Con Colombia? ¿Ha visto, José? José, tú me tienes que hacer una carta de recomendación para el coronel. Porque contigo lo debo conseguir. Me ha cambiado el nombre en el registro. Ahora me llamo Joseph Michael, novio de la muerte. Novio de la muerte se ha puesto de nombre. No, miren, tampoco me extraña, ¿eh? Porque novia no encuentra por ningún lado. Está todo el día conmigo. Nada más que con mi madre. Yo prefiero con mi madre. Fíjate tú cómo estás con la madre. ¿Qué es que se pasa a día y noche conmigo? Ah, otra cosa que has cambiado, ¿sabes lo que es? El cumpleaños. Es verdad. Él nació el 16 de febrero. Pues celebra el cumpleaños el 20 de septiembre, José. ¿El 20 de septiembre? Sí. El día del aniversario de la legión. ¿Cómo lo vemos, lo vemos? Perfecto. Porque eso está cerca, ¿eh? Toma. Ahí está celebrando el niño el cumpleaños. ¿Cuál es el problema que hay allá? ¿Qué problema hay allá? Un problema, un problemilla tenemos. Mira, nosotros nos estamos acercando todo lo posible a lo que es la legión. Y sabemos que una de las bebidas favoritas de los legionarios es leche pantera. Leche pantera. ¿Verdad, manchira, José? Ahí está así como diciendo, yo lo he probado. Pues tú sabes que nosotros teníamos una cabra, ¿no? Sí, la cabra, la cabra que le daba leche. La cabra, la cabra. Pues entonces ahora no hemos comprado una pantera. No puede ser. Uy, que tenían la cabra y han comprado la pantera. Huele a tragedia. Tú lo estás diciendo, Juan. Ese es el problema que tenemos. Ya no está la cabra, no está la cabra. Se ha comido, la pantera se ha comido la cabra. La pantera se ha comido la cabra. Yo creo que pensamos que la cabra y la pantera poseen las dos del cuerpo. Y mañana se miga la cuesta bandera. Pero no, la cabra no. Se la ha comido, Juan. Lo que yo no sé cómo te va a intentar quedar, Juan. Si ordeña a la pantera. Claro. Ay, qué buena idea, porque yo puedo coger ordeña a la pantera este en el S. Eso estás diciendo tú, ¿no, Eva? Claro. Ah, pero me va a destrozar, Juan. Yo eso no lo veo tampoco. No, pero, mam, tú sí puedes, porque contigo no puede nadie. Yo te canto, te voy a decir. Nadie en el cuerpo sabía que en el que leionario que una madre tenía, que una pantera ordeñó. Oh, qué bonito. Ha estado bonito, pero no juegue con esas cosas, ¿eh? Yo no me gusta jugar con esos temitas. Te lo estoy diciendo, niño. Nos van a dar el título de los caídos antes de entrar en el cuerpo. Sí, sí, sí. O van a dar la medalla de los caídos antes de entrar en el cuerpo. Yo lo estoy viendo venir. Tú la estás viendo, Juan. Nos vamos a seguir ensayando. ¿Te parece bien? Sí, joder. Yo daría lo que fuera porque se fuera a ensayar. ¡Está ahí, niño! Cuábrate delante de Ose. Cuábrate. Cuábrate aquí. Vámonos. Dos, seis. Vámonos. ¡Hé! Vámonos. ¡Hé! ¡Hé! Vamos, José. ¡Hé! 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 No sabemos dónde nos ayudan esta gente. Pero quieren ser legendarios. La verdad es que es el tiempo. Pero claro, no van organizados. No, no, no se organizan. Bueno, pero atención porque un compañero de cuartel decide presentarle a la hermana de su novia. ¿Y qué pasó? ¿Qué va a pasar, Juan? ¿Tú qué te crees que pasó? Porque funciona. Yo lo sé, pero el público no. ¿Qué pasó? Porque me fico... Lechazo. Claro. Bueno. Acaba su contrato en la Legión y no te fuiste. Dijiste, me quedo aquí, que tengo aquí a esta mujer. Hizo todo tipo de trabajos. Empezaron a vivir juntos. ¿Lo de casarse estaba planeado? No. ¿Se planteaba en algún momento? No. No. Porque ella... No. No quería casarse. Lo que ocurre que con 21 años y en esa convivencia, ¿qué pasó? Que vino mi hija. Quedó embarazada, embarazó, por otro lado, igual que otras veces hay gente que dice esto vino así, fue deseado. Sí. Vosotros queríais ser padres. Su niña, ya lo ha dicho él, lo volvemos a destacar, es lo mejor de su vida, lo que más satisfacciones le produce. Pero cuatro años después, la relación empieza a cambiar, ¿por qué? Porque Juan empezó ya a salir para arriba, para abajo con las amigas y yo ya estaba viendo cosas raras que no me gustaban y decidimos... ¿Hablasteis? Hablemos y decidimos dejarlo y cada uno por su sitio. Todo de mutuo acuerdo, esa mujer ya falleció lamentablemente. La niña tenía solo cuatro años, pero tú siempre la has visto cuando tú... Siempre, siempre he visto yo a mía y siempre ya está conmigo, ha pasado mucho verano conmigo, yo siempre he estado pendiente de mía. Te marcó, te marcó esta ruptura y tardaste mucho, no querías saber nada. Diez años, Juan. Me tiré diez años sin tener ninguna relación con ninguna mujer, me marcó bastante. Tampoco, teniendo la hija pequeña, tampoco quería ponerle a nadie en la casa. Y con 35 años se vuelve a ilusionar de la manera más inesperada, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues yo estaba trabajando en Huelva, en una empresa de construcción y venía todos los días una muchacha, una limpiadora de allí. Y de ahí ya empecemos de verla una tarde, otra tarde y ya nos dimos el teléfono y ya empecemos a hablar y ya, pues lo que pasa, Juan, al final pues... Se enamoró, pero no sabía si sí o si no y hasta que descubrió que dijo, oye, que tengo su amor. Bueno, y recuperaste la ilusión con esta mujer. Sí, igual lo recuperé otra vez la ilusión. Se fueron a vivir juntos, pareja muy unida. Sí. Tres parejas juntas que os lo pasabais estupendamente. Había un ambiente muy bueno. Empezaron a ir a la parroquia... Sí, a los... ¿Cómo se llama esta gente? A los... ¿Los evangélicos? Sí. Este hombre, dice, me ayudó a abrir mi mente. En fin, me proporcionó una estabilidad. Y formó una familia, una mujer separada que tenía tres hijos del matrimonio anterior. Sí. Y los ha criado como si fueran suyos. Pero es que además con su padre tuviste una relación extraordinaria. Sí, a mi suegro, que era el padre de ella, pues el hombre estuvo malo y yo lo estuve cuidando una temporada. Muy bien. Pero trece años estupendamente con la familia, con los hijos, con el padre. Y un día te dice, quiero hablar contigo y te comunica... Que se dejaba la relación. Hacía seca, Juan. Le pides explicaciones. No sabe dártelas. No sabe dártelas. Que lo nuestro se había terminado. Se había terminado y se terminó, Juan. Cuando él ya piensa, pues se acabó. Se acabó el tema de los amores, de las parejas. Resulta que llega tu hermana y te presenta una amiga. Sí, me presenta una amiga. Bueno, pues que te ilusionaste. Sí. Otra vez de nuevo. Lo que ocurre es que por circunstancias familiares la cosa se estropeó. Y aunque hubo intentos por recuperar aquella relación, no fue posible. No se pudo, Juan. No se pudo ya. Bueno, le dejaron hundido. Bien es cierto. Las relaciones que se rompen a él le han perjudicado y le han creado un estado de ánimo que ya ha superado, ya está en condiciones de volver a conocer a una señora que a él le gustaría que fuera de queda. Pues de mi quinta, Juan. 45, 48, 50. De mi quinta. ¿De dónde te gustaría que fuera? Que fuera de Huelva o de la provincia que sea cerquita. Muy bien. Pero que si por lo que sea su mujer ideal él se tiene que desplazar, pues bueno, pues ya hablaría. Sí, yo me desplazo. Que tiene hijos, que tiene familia, lo comprende, pero que no condicionen su vida. Eso, eso. Que esté libre de cargo. Que esté operativa. Que esté operativa y libre de cargo. Y una persona activa, que él... Que él lo es. Él es un hombre al que le gusta salir, cuidarse, sentirse activo. Le gustaría que esa mujer fuese igual. Bueno, pues vamos a ver si es así. Vamos a saludar a esta señora. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre, por favor. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Charo. Charo. Pues Charo, te dejo hablando con José. Adelante, José. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes, Charo. Gracias por llamar. ¿De dónde eres? Nada, a ti por estar. Pues mira, vivo en Benacazón. No me entero, no me entero. Benacazón. Ah, Benacazón. Muy bien. Digo en Benacazón. Sí. Pero voy todos los días a Huelva a trabajar. Vale, vale. Ah, que trabajas en Huelva. Tú eres sortera, divorciada. Estoy separada hace mucho tiempo. Tengo tres hijos, independiente. Digo sola. Sí. ¿Edad? ¿Qué edad tienes? Tengo 52. Vale, vale. ¿Hijos? ¿Hijo? Sí, tengo tres, pero independiente. Vale, vale. Tú estás libre, ¿no? Yo estoy libre, activa. Y vamos, con la gara que estoy viernes, Dios mío de mi alma, ¿cómo que estás tú solo? ¿Cómo que estás tú solo? Pregunta. Sí, yo estoy solo. Pero que ¿cómo? Que dice, con la pinta tan buena que tienes, que ¿cómo es que sigues solo? Pues mira, eso es lo que yo me quiero explicar, por qué estoy solo. Pero lo está. Pero lo estoy. Bueno, pues Charo. Tú solo, yo solo, podemos apañar. A ver si es verdad, a ver si hay suerte. Charo, le damos tu teléfono al caballero. Muchas gracias. Ya te llama él. Un saludo. Muchas gracias, Charo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y es el turno de Mari Carmen, me han dicho, ¿no? Mari Carmen de las cabezas de San Juan. Ahí la tienen ustedes, esta señora que tiene 66. Viuda hace dos, cuatro hijos, cuatro nietos. Y dice, yo no he disfrutado en la vida. Y me gustaría hacerlo con un buen compañero. ¿Llevas sola? Dos años y cuatro meses. Único hombre en tu vida, tu marido. Pero me llama la atención. Y verán ustedes a lo largo de la conversación con ella. Presume de su matrimonio. Ha sido muy feliz. Le ha querido mucho. Pero ya verán ustedes cuál ha sido la vida de esta mujer. Porque lo conociste con 12 años. ¿Habéis estado juntos? ¿Cuántos más o menos? Pues 50 y algo. Porque mi marido tiene 50. Pero, ¿cuánto tiempo estuvo enfermo tu marido? Mi marido, por lo menos 20 y tanto, cerca de los 30 años. Pero no ha habido discusiones, no ha habido riñas, no ha habido nada que tú recuerdes queriéndonos mucho en la salud. Y en tu caso. Y le curé la cangrena que tenía que le iban a cortar las dos piernas y yo se la curé la cangrena. Vale, vale, vale. En la salud, en la enfermedad, esta mujer ha estado siempre a la vera de este señor. Bueno, y en estos dos años, Mari Carmen, que llevas sola, ¿tú no has tenido ningún pretendiente? Me ha salido mucho. ¿Por eso? Pero no lo has querido. ¿Nunca has querido? Porque me salían de las cabezas y yo... Las cabezas no. No te han gustado. Pero dices que tú te fías más de venir al programa. ¿Te parece una opción? Porque yo no sabía lo que era la... ¿Cómo es? La soledad. Hasta que ahora no me está pasando a mí. Porque tú veías el programa con tu marido. Yo sí. Y tú te planteabas, ¿y qué es la soledad? ¿Y qué es la soledad? ¿Nunca habías vivido eso? Yo no. Yo he criado a mis cuatro hijos, mis hijos, cuatro. No han pasado hambre tampoco. Las he criado porque me colocó en un campo, en una vaqueriza. Ya lo fuimos al pueblo. Pero ya ahí le estaban entrando a mi marido los infartos. Y hasta que cayó en la cama. Madre mía. Yo no tenía una feria, yo no tenía una Semana Santa, yo no tenía una romería, yo no tenía nada. Te entiendo ahí. Has llamado al programa porque tú has llorado mucho. Ahora vamos a ver, como dice Juan a lo largo de la entrevista, que eres una mujer que ha disfrutado muy poquito de las cosas buenas de la vida, Mari Carmen, y que además últimamente llora mucho. Claro que sí. Por eso has llamado al programa. Ella ve las parejas que se forman aquí en el programa. Mis tíos están conformes porque están todos trabajando, tienen sus niños, tienen sus cazas y yo desde hace dos años estoy sola. Pero ¿y el médico qué tiene que ver aquí el médico? A ver, cuéntame. Porque fui a pedirle un consejo. ¿Qué le pediste al médico? Que si yo estaba bien para venir al programa de Juan y Medio. Porque yo... Y te dijo, no estás tan grave, pero bueno. Yo le dije al médico, como el médico sabe que yo cogí una depresión hace 30 años, pues yo fui y le pedí una opinión. Y me dijo, dice, Mari Carmen, ve a Juan y Medio. Tu marido ya está en otro mundo. Ahora tú te tienes que divertir un poquito, porque si no te vas a morir detrás de él. Y si como coja la depresión, no te vamos a mandar a los palacios. Te vamos a mandar a joderbarme, a donde están los... Bueno, pues dice que hasta el médico está de acuerdo con la decisión que ha tomado de venir y estar aquí. Esta señora que a la playa, yo me cuesta trabajo creer, a la playa, ¿cuántas veces has sido en tu vida? Sí, ahí va yo tres. Pero no me ha puesto un bañador, porque me da vergüenza ponerme delante de mis yernos y delante de mis hijos. ¿Pero por qué te da vergüenza? Yo soy así. ¿Y a día de hoy también te da vergüenza? ¿Y si un hombre dice de llevarte a la playa? Ah, no, si me sale un buen compañero, yo me hago un bikini de corsé y ese lo luzco yo en la playa. Ese lo luzco yo en la playa. Ya que no ha podido ir. Yo me baño en chándal y no pasa... Yo me voy a hacer la braguita... Mira, mira, Uba. Que yo me voy a hacer nada más que la braguita y voy a ir con las tetas afuera. O sea, ¿qué ha pasado? Bueno, eso se llama de cero a cien. Eso digo yo... Que te da vergüenza, pero luego vas en bolas. Pues bien, o sea, yo te digo una cosa. A mí no me sorprende porque yo llevo toda la vida tomando el sol en tobles. Yo ni he viajado en avión, como me preguntó Teresa. Yo de Sevilla no he pasado. Y la plaza... No ha montado en barco, no ha montado en avión, no ha dormido nunca en un hotel. De hecho, dice que del autobús, incluso de la bruja que conoce y poco más. ¿Tú cómo te entretienes? O vira, hace muchas cosas. Me hago la ropa. Hago corchet. Hago punto de cruz. Tengo mi casa muy limpia. Porque me da por hacer la faena, arañarme, pintarme. Y así estoy cada día. Un día compraste además dos libretas grandes. Yo llevo por lo menos 25 años que tengo dos libretas grandes porque estoy contando mi vida. Pues sí. Yo creo que además a modo de diario te sirve para desahogarte porque ella, a pesar de estar en una situación de soledad grande, pero ella es una mujer animosa. Le gusta poner la radio, escuchar música y bailar. Le gusta usar el cazondeo. Pero ahora tú me tienes que explicar lo de tu gato. Ay, mi gato, mi linda. Mi linda. A ver, tú tienes tu gato pensando que era gata, le pones linda. Le vi lo que le vi, chiquitito, porque parecía la punta de un lápiz. Digo, pues esto es un mazo. Pero ahora le digo linda, lindo y no me contesta. Le digo linda y le digo a comer y ya está montando lo alto a la mesa. Total, que el gato se llama linda porque ya no ha habido manera de cambiarlo. Lleva. Puede llamarle linde. A ver si... Le digo lindo. Le digo a comer y ya está lo alto de la mesa. Madre mía. Bueno, a ver, por favor, vamos a entrar en este episodio que a mí me tiene perplejo. Estaba deseando venir al programa, pero, público, hubo una circunstancia problemática que hizo que se retrasara su paso por el mismo. Te quedas dos días en Tribujena con tu hermana y ¿qué pasa? Con mi cuña y mi hermano. Vale. Porque me vine en el amarillo. ¿En el autobús? Sí, hasta las cabezas. Bien. Y cuando me monté en Tribujena me secó la dentadura de abajo y la metí en el abrigo, en el bolsillo. Por lo visto, el bolsillo estaba roto, que cayó abajo. Metes la dentadura en el bolsillo, el bolsillo debe tener un agujero y ¿qué pasa? Claro, y cayó abajo en el... Al suelo del autobús. Al suelo del autobús. Y yo, como iba con dos o tres paquetes, digo, como este tío que está todo... Que andaba muy ligero, digo, pues yo no la cojo. Cuando llegué a las cabezas, me la cojo y ahora me enteré que le voy a dar una patada y la tiro a la ebrija. A ver un momento. Llegas a las cabezas y miras tú donde se sientan normalmente las dentaduras. Y... Eva, estoy hablando... Las dentaduras no se sientan. Bueno, hay un sitio... Están muy bien preparados los fotocares. Sí, que le metió así y la tiró y cuando se llega a la cabeza... Pero pensemos en el conductor. El conductor está así y de repente pues para y ve una dentadura que evidentemente ha subido por su cuenta. No ha pagado... Claro. Claro, y además riéndose. Me ha pillado. Y la dentadura, el hombre la ve y alguien ve que le da en esa parada, le da una patada a tu dentadura. Y cuando yo fui... Y tú te quedas callada porque tú no lo ves. Yo no vi los dientes, digo, pues no le digo que me ha caído a mí. Porque como estaba el amarillo, todo lleno de gente, digo, lo que voy a hacer... Sí, a ver si en vez de ser los míos coges otros. Bueno, lo que vamos. Y el hijo de mi hermana... Eva. Vale, y entonces el hijo de tu hermana dice... Me dijo que en Lebrija en la parada había una dentadura. Pero ¿y quién vio la dentadura? Con mi sobrino que iba para la casa de su madre. Pero mi sobrino no sabía que era mía, yo solo dije a mi hermana. Pero tú fíjate, público, por favor, es que esto no tiene nombre. Hombre, a ti se te cae la dentadura, se te cae. No la coges por un frenazo, por un acelerón, por algo que te puede crear un problema. El señor que ve la dentadura no la quiere coger con la mano, como es lógico. Yo me tiro la patada. Claro, es que te voy a dar un bocado o lo que fuera. Y él le da una patada a la dentadura, a la tira. Y su sobrino, que en esa parada... Iba a pancar a la madre y me... Dice el sobrino, a mí me suena a mi tía. Cuando sosame... Total, que allí estaba la dentadura y dice, lo comenta público, que es lo que a mí me llama la atención. Oye, pues os tengo que contar, que yo si veo una dentadura, no sé si se me ocurre comentarlo. ¿Cuántas veces las ves y no las comento? O sea, vale, y entonces dice, en la parada de... Te lo vas a creer, en la parada de las cabezas... De Lebrija, mi sobrino, el hijo de mi hermana. Hay una dentadura. Dice, tata, en la parada hay una dentadura, digo, el tío le metió la patada. Y me ha quedado yo, estoy la dentadura. Vale, ahora un momentito, y ahora tú ya estás en Lebrija. Yo estoy en las cabezas. En las cabezas, y tu dentadura en Lebrija. En Lebrija. Claro, y ella ni lleva dinero, ni lleva nada. Nada. Claro, ahora te toca volver a la parada a buscar los dientes. No, yo no vuelvo. Yo llamo a mi hermana por teléfono. Espera un momento, ¿llamas a tu hermana? A ver, enfócame a la hermana, por favor, si podéis, compañeros, alejado, quien sea. Llego lío, llego lío, dice, por la parada hay una... La tenemos, muy bien. Buenas tardes. Te llama tu hermana, te puedes quitar la máscara que estás tú sola ahí en... Ah, no tiene micro. Ah, no tiene micro, ni tenemos quién se lo proporcione. Hombre, es que este era un momento... Si tienes sonido, pégatelo a la boca, por favor. Gracias, buenas tardes. ¿Tú me da calambre? No, no te da calambre. ¿Nombre, por favor? Ana María. Ana María. Te llama tu hermana y te dice, ¿te importa acercarte a la parada a ver si ves mi dentadura? El hijo, el hijo que iba para su casa, la vio. Mi hijo que había visto la dentadura y ella dice que era suya. Hombre, es que otra no... A ver si va a ser la línea de los dientes libres. Hombre, esa era la dentadura de tu hermana. Yo no lo sé de quién era, sería de ella. Mía, mía. Vale, ¿tú vas a la parada a buscarla? Yo a la parada no, mi hijo la vio. Vale, tu hijo y tu hijo, ¿qué dice tu sobrino? Que la dentadura mía estaba tirada así y yo le dije que eso ya no iba a recogerla. ¿Pero estaba bien o estaba rota? No, estaba, caía en el suelo. Esparra más. Esparra más. De la pata que le metí el sofce. Si me teniera caído las dos, al sofce le metí un bocal en los zapatos. La dentadura. Bueno, pues Ana María, fue una experiencia, también te digo, de otra dimensión. Gracias por participar en esto, porque yo no he vivido nunca ir en autobús y verla pasar. Yo en el autobús y ver los dientes de mi hermano allí en la parada. Bueno, ¿ahora qué ocurre? Que ya no tiene dentadura. Y entonces te llamamos para venir. Tú no quieres venir, entonces no puedas. Vale, ahora ya está en perfecto estado de revista. Sí. Y además ha llegado un acuerdo y la próxima vez que se quede sin dientes, buscan un punto de encuentro luego cuando acabe el viaje. ¿Y usted tendría ganas de la dentadura que me la ha puesto nueva y no me han salido ni llaga? Me lo creo, me lo creo. Oye, en hora buena. Ni llaga. Estupendo, pero que es una aventura alucinante, vamos. Esto, pero otra vez cuando se te caiga, pase algo, Mari Carmen, inmediatamente avisa, para. Claro que sí, a la próxima vez te avisa. Y en la siguiente parada, seguro que el conductor hace el favor de parar un momentito, te agache y no la pierdas. Oiga, cuando pueda deténgase, que he perdido un objeto, no tiene por qué enterarse nada de por favor, que está aquí. Y a lo mejor, si no le da la patada, si tú le avisas, no le da la patada. Yo voy a tener que ver gasado y ver con mi dentadura. Bueno, pero para evitar caer, ¿te sabes? Bueno, no pasa nada, ya pasó y ya está. Bueno, una vez que ya la tienes puesta, tus hijos, ¿qué opinan de que vengas al programa? No están conformes. Estaban contentos. Porque saben que estoy sola. Ellos van algunas veces, pero van tarde en tarde porque tienen sus casas y están los dos trabajando, tus niños. Normal. Se quedarían a estar más tranquilos. Bueno, pues vamos a saludar a tu hija, que la tenemos al teléfono. Mari Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Has dicho que te parece muy bien que mamá venga al programa porque la verdad, la verdad, está muy sola. Sí, hombre, la verdad es que está muy sola, muy sola. Porque cada uno tiene nuestras casas, nuestros problemas, nuestra vida y ella al fin y al cabo es la que está sola. Ha sido un ejemplo tu madre, ¿no? Ha sido un ejemplo porque ha sido, has dicho, estupenda, buena persona generosa y con tu padre. Lo de tu padre es para ponerle un monumento. Hombre, por supuesto, la que va a poner un monumento es a ella, que es la que ha bregado, que yo ha estado, pero la que ha estado de noche y de día es ella. Y eso, se merece un poquito descansar y vivir la vida. Y disfrutar. Y disfrutar. Pues sí. Pues vamos a desearle suerte y te agradecemos tu presencia en el programa, aunque sea vía telefónica. Muchas gracias, Mari Carmen. Buenas tardes, un beso. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nacida en Lebrija, cuarta de seis hermanos, tres varones, tres hembras, ¿a qué se dedicaban tus padres? Pues mira, Juan y medio, mi madre era ama de caza. Mi padre se ha llevado 40 años en Romanito, con la gente de Dome de Tractorista. 40 años. Sino que una mañana se levantó, le entró una cogestión y ya no pudo ir a trabajar. Pero hasta mi padre, más de 40 años con la gente de Dome de Tractorista. Está aquí de milagro, nació durante esta nevada de la que les vamos a mostrar imágenes. El otro día la vi yo. No, el otro día vi yo la nevada. Exactamente, pues ahí está, en una casa de vecinos, en un pasillo ahí entre el patio y la... Ahí está, pues con un frío atroz, esta mujer cuenta que... Colegio, empiezas a ir... Grande. ...con nueve años. Y a ti te daba puro llevar el babi. El babi, me lo ponía mi madre, mi hermana, me quitaba los botones, yo se los quitaba a ella, los metíamos en el bolso y cuando llegábamos a la puerta de la clase los ponía el babi. Hasta que los quitamos. Bueno. Doce años cuando te pretende, ¿quién? Mi marido. Doce años. No tenía todavía doce años. Madre mía, por Dios. Estaban viendo un escaparate de ropa y lo que ocurre a veces de manera muy pícara, la gente hace como que mira el escaparate y está mirando el reflejo del cristal y tú haces como que miras el escaparate y están mirando los ojos... Y él me miraba a mí y yo lo miraba y digo, este hombre, ¿qué haces ahí solo? Porque eran ya a las cuatro de la mañana, ¿eh? ¿Tú a las cuatro de la mañana con doce años? A las cuatro porque había un baile en la plaza del ayuntamiento, una orquesta y había de gente bailando... ¿Y te fuiste a bailar? No, estábamos bailando, pero fuimos a dar un paseo, yo me puse en el escaparate, mi marido me estaba viendo y cuando hice yo así, digo, ¿a dónde están mis siete amigas? Me dejaron solita, a Juá y Medio. Y tú pensaste, ¿ahora quién me acompaña a mi casa? Ahora digo, ¿ahora quién me lleva a mi casa? No tenía yo ni doce años, entonces se arrimó a mí, me habló y yo le digo, yo ya me voy y dice, espérate que te voy a acompañar. Y mi madre siempre... Y muy correcto fue. Sí, muy correcto. Dice, yo te voy a acompañar, que tú no te vas a ver sola, digo, pero yo por el solado no me voy, porque mi madre me ha dicho que cojas por medio de la carretera. Que en el solado puede ver gente escondida en las puertas y me eche mano. Y me llevó y cuando llegó a la calle de mi madre, le digo, vete, dice, no, te voy a llevar a tu casa y cuando te abra tu madre la puerta, entonces me voy. Mi madre se asomó y me abrió y dice, este muchacho, ¿de dónde es? Digo, mamá, que esta ha arrimado a mí y mis amigas me han dejado sola y me ha acompañado. Bueno, de ese día ya no falto a mi marido un día. Bueno, pues, público, es que se juntaban, había una natalidad muy grande y entonces se juntaban muchas novias, muchos novios. Los novios salían por ahí, pero las novias había que venir a verlas a casa. Y si había una pelando la pava en la puerta y tú no habías pedido la vez o se te adelantaban o... Yo nunca me he puesto en la puerta, Juan, y medio, que yo no me he puesto, porque mi hermana siempre me quitaba a mí la delantera, llevaba más tiempo con el novio y yo me ponía en la calle. Y entonces mi madre me decía, niña, métete para adentro. Que las vecinas critican. No, por detrás de las persianas, se asomaban. Qué medio. Dice mi madre, sentarse aquí, que la vecina está detrás de la ventana viéndola a ustedes. Qué fuerte. Ahora a Juan y medio lo sentábamos en la mesa, mi madre se quedaba dormida así. ¿Cómo le daban cabezadas como muy de la época, madrugaban mucho? Como yo cuando me habló mi marido, pesaba 36 kilos, unas rodillitas así, pues me senté en la mesa. Ahora mi marido, al revés de cogerme el muslo, se lo cogió mi madre. ¿El novio? Mi novio, mi pretende, mi novio. ¿El novio buscando tu muslo? El muslo le toca a mi madre y dice, hijo de la... También me va a tocar el muslo a mí. Mi marido, pobrecito, se quedó. Porque mi madre a los tres yernos las querió mucho. Pero eso, el pobre se quedó sin hablar. Oye, esa mesa... Juan, Juan, esa mesa... ¿Esa mesa se mueve? ¿Qué, Juan, que esa mesa se está moviendo? Tendrá una pata coja y a lo mejor con la vibración. Eh, 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 pata coja de qué. Pata coja, mi pata coja. En todo caso será el suelo que está doblado, ¿no? La pata, la culpa siempre es de la mesa. Y hombre, es que no, ¿no? No tenemos mucha costumbre de hablar así con... Es que además, yo te voy a decir una cosa. Yo no soy una mesa cualquiera, ¿eh, Juan? Yo no soy una mesa de esas que están en las calles todos los días. ¿Pero quién eres, entonces? La mesa camilla. Vale, vale, pero entonces no de bar ni con... No, 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 la mesa camilla, esas mesas familiares, ¿eh? Esas mesas las que tú te ponías ahí con todo el gustito. Esas mesas que podíamos ser cuadradas, redondas o como fuéramos, pero siempre calentitas. Siempre calentitas. La familia alrededor, el calorcito abajo, las enaguas. El bracerito. Uy, madre mía. ¿Qué? Que la mesa no solo se mueve, es que está hablando tela. ¿Cómo que habla? Pero si no se calla. Dice que está hablando la mesa. Hombre. Pues tú estás viendo lo que hablo. No. Pues más callo, Eva. Más callo, porque yo podría hablar... Hombre, porque aquí todo el mundo... Todos sabemos que debajo de las mesas... Mira, 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 mira. Debajo de las mesas... Telita lo que se cuece debajo de una mesa camilla, Juan. Que se lo diga, Ana Karen. A mí me han usado hasta para hacer el salto del león. ¿El salto del león? Sí, el salto del león. Tú sabes lo que es. Y la manita que se iba siempre... No, no, es que estoy... Mira, aquí debajo se ha cocido todo, Juan. Los chavales, las chavales. La manita quieta. Claro, y decir, la manita relajada. La manita relajada. Yo lo he dicho todo. El salto del león. Usted ha visto y habrá oído de todo, desde ahí. Es un lugar privilegiado, claro. Es el centro. Yo no te puedo contar todo lo que he visto. Lo del salto del león, lo explico rápido, es... El salto del tigre es... El salto del tigre es... Del armario a la cama, ¿no? Sí. ¿Se puede decir tigre ahora? Sí, puede decir tigre, lo que no puede decir es salto. Salto. Y el salto del león, de la mesa al sillón. Tí, 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 mesa que más te aplauda. Mesa que más te aplauda. Si es que las criaturas... Las criaturas... Pero ¿y cuándo se equivocaban? Claro, las criaturas pelaban la pava como podían. No se te olvide nunca que la mesa de camilla, Juan, era el sitio preferido para lo que es para cortejarse y para ligar, pero cuando había vigilancia. Porque, claro, esto te da siempre una... ¿Sabes? ¿Esto te tapa una mijita? Sí, eso tapa. A ver, y entonces los chavales, a lo mejor estaba aquí el novio de una, le quería dar la mano a la novia y hacía sin querer. Y le daba la manita al suegro. ¿Y usted no se pervierte de todo eso? Yo, yo estoy fatal. Yo estoy fatal. Yo he visto de pasar por esta mesa todos los pecados capitales, Juan. ¿Todos? Todos los pecados capitales. El primero, la gula. ¿Por qué? ¡Qué barbaridad! Te ponen aquí todos los platos. Yo, claro, yo estoy así, pero lo veo todo, lo veo y lo huelo todo. Porque la mesa de camilla tenemos un olfato. Si lo huele todo, después llega la gula. Oh, la gula mortal. Bueno, tenemos luego la lujuria. Los novios, claro. Los novios aquí todos los días. Oh, las manitas, las rodillitas, dándose con los pies. No lo tenía yo cada vez a la suegra así con la pata, pon como diciendo, ¡pabila! ¿Qué se están agarrando? El chismorreo. Ya luego ya se sienta aquí el vecino, el primo, el cuñado, el suegro, todos aquí alrededor. Eso ya es soberbia, avaricia, envidia. Eso ya es todo lo que se puede alargar. Es verdad. Todo lo que se puede alargar. Y encima todo el día allí sentado. ¡Uf! La pereza. La pereza. De los últimos. Yo estoy muy agobiada. Porque es que yo creo que veáis el infierno de cabeza, Juan. Es que yo estoy pasando por todo lo peor. Lo bueno, lo único bueno que tengo es que mi dueña ve siempre los fines de semana la misa en la tele. Ah, hombre, eso está muy bien. Se siente aquí y pone la misa. Y entonces digo yo, bueno, por ahí a lo mejor estoy, ¿sabes? Voy como volviendo a hacer, como reseteando. El alabaré y todo esto, ¿no? Me pone alabaré, alabaré, alabaré. Que yo muchas veces entiendo alaparé, alaparé. Y yo voy, ¿cómo para allá? No, no, no. ¿Qué ataque? ¿Qué ataque? ¿Qué ataque? Y mientras voy cantando, ¡Mesta! ¡Mesta! ¡Mesta que más está planta! ¡Mesta que más está planta! Una barbaridad, un sufrimiento. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que quiere usted quedarse? No, hombre, a mí lo que me gustaría más, Juan, Eva, a ver si pudiera ser que cuando las parejitas ellos retiran la mampara, que yo he visto que le ponéis el cafelito. Ah, sí, sí. Y el bizcochito. Sí, sí. A ver si me podéis contratar. Fija, me ponéis ahí, se sienten aquí las parejitas, se vayan dando la mano, se vayan conociendo, pero en esta mesa, en una mesa auténtica de camilla. Mesa. Pero es mejor opción que... Esto que más aplauda. A ver. Mesa. Pero es mejor opción que el de los coches de choque. Hombre, esto es mucho mejor que el de los coches de choque. Lo de los coches de choque no lo termino, bebé. No se me monta nadie, nada más que se me montó un día el pijito de Jerez y no me pagó. Es muy... Tiene esa manía. Ahora es que está de gira, pero no sé si usted soportaría, le digo la verdad, tanta lujuria, porque aquí los domingos descansamos. ¿Y quién te va a poner la santa misa? ¿La mesa? ¿La mesa ya la pongo yo, Juan? No, la misa. Ah, la misa. Pero lo que se pone es que es la mesa o la misa. Yo estoy fatal, Juan. Te puedo recomendar un carpintero muy bueno, que tiene un clavo tras otro. Te estoy viendo las intenciones. Tú lo que quieres es que me hagas chasca, Juan, en pleno agosto. De verdad, es que no consigo trabajo, ni cariño, ni nada, Juan. Yo me voy a ir yendo de aquí. ¿Pero puede coordinar las cuatro patas? Hombre, por favor, mira, tírale, maestro. ¡Venga, que pasa, aplauda! 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 Bueno, tras cuatro años de novios, ocurrió algo que asegura no esperaban y atentos todo porque volvemos a entrar en otro momento, no sé cómo explicarlo, porque tú no comprendes cómo sucedió aquello. ¿Qué pasó? Pues, que me quedé embarazada. Dicho así, he pillado el concepto. Pero te quedaste embarazada, ¿cómo? Sería un refilón, porque yo desarrollé con 15 años. ¿Un refilón? Claro. Si a los 15 días de casarme yo, se tuvo que operar, porque no podía hacer nada. Bueno, apenas hacíamos nada. Para una vez que intentó tocarme el muslo, se lo tocó a mi madre. Pero luego parece ser que se orientó. Y dice ella, es imposible porque apenas hicimos nada. ¿Nada? Bueno, pues, atención, porque no es broma, nadie, ni siquiera ella en la familia, supo que estaba embarazada. Transcurrieron siete meses y medio sin que nadie se dio cuenta. La que se dio cuenta fue mi hermana la mayor, pero ella no dijo nada. Ella no dijo nada. Mi madre me decía, yo le cogía la mano y le decíamos, maten unos bultos, pero unos bultos que me se menea. Dice, porque tú tienes que tener algo de hígado. Tú tienes que tener algo de hígado. Mañana te vamos a hacer radiografía. Me llevó a hacerme radiografía y le dijo que estaba yo de siete meses y medio. Entonces yo cogí la escalera de mi madre, me metí en el cuarto de baño y empecé a llorar. Y mi madre subió y me dice, ¿por qué llora? Porque yo no he hecho nada. Dice, pues, como usted la ha tragado, lo tiene que echar. Le digo, ¿cómo me la ha tragado? Si yo no me he tragado nada. ¿Cómo me la ha tragado? Si yo no me la he tragado nada. Sí, es una manera de explicarlo. Si tú eras ignorante y no sabías lo que hacías, ella trata de decirte con eso que, en fin, que estabas embarazada aunque lo desconocieras, aunque no supieras lo que hacías ni las consecuencias. Bueno, pues, público, este embarazo a día de hoy sigue siendo un misterio. Dice ella que todavía no sabe lo que pudo pasar. Ya si te haces una idea de lo que pasó o hay que explicarlo. Pues siete días que estuve de parto. ¿Siete días de parto? Siete días de parto. Y ahora a una matrona de lebría le gustaba mucho la coñac. Mi madre, que tenía una botella así grande de dos litros de coñac, se empinaba la botella y me reconocía. Que no te reconocía, claro. Que no, lo que me hacía por vos. Entonces mi abuela llegó y le dice a mi madre venite a la niña y hay que llevarlas para Sevilla. La niña, esta mujer, no la reconoce más. Estaba todo el día borracha, nada más que hacía reconocerme. La boda fue tremenda. A las siete de la mañana o con un tiempo horrible, para colmo de males, cayó en un charco, se puso de barro hasta arriba. No vino nadie de la familia. Nadie. El cura dijo tres frases y a caminar. Pues fuimos, mi madre me hizo la costulera un trajecito lila, hasta lila y todo. Y te has quedado con esa espinita clavada. Tú, yo me tengo que poner un traje de novia, sí, pasármelos a fotos. Yo no me voy a morir sin ponerme un traje de novia. Tenían previsto y lo habían hablado cuando se cumplan los 25 años de estar casados. Nos haremos con trajes que merezcan la pena, unas fotos bonitas. A mí me se pasó a los 25 años, digo, a los 50 y a los 50. Sí que tuve una... Pero si te has pasado a los 25 y te acuerdas a los 26, pero si te has pasado a los 25 esperarte a los 50 es que los días muy lejos. Y acaso es malo y ya iba... No, y eso dice, me voy a morir con esa pena. Hombre, mujer, si encuentras pareja para un día vestiros de novio, y haceros unas fotos aunque se lo sea por pasar un rato agradable, cualquier día dice, me lo hago yo sola y me retrato. Nos vamos a ir un momentito a publicidad y ahora les cuento más cosas. ¡Qué maravilla! Y qué cosa más sencilla. Hemos vuelto cuando son las 5 y medio y recuerden, está ya Coco viendo cómo Thor está aquí sentadmirado. Eva es feliz porque Coco está provocando a Thor. Viene arrastrándose, ahí lo tienen ustedes. Para que le haga caso, Juan. Es un momento dramático. Está provocando los dos. Ahí está. Muy bien. Estábamos hablando con una mujer, Mari Carmen. Mari Carmen nos ha contado que tuvo un parto terrible, duró siete días, llegó en un estado lamentable, pero dice que al principio era como un muñeco, parecía que estaba jugando a las casitas. Cuatro hijos, tres varones, una hembra. Esta señora que cuando le dolía en la muela lo que venía era... Niño. Niño. ¿Y cómo sabía si era niña? Cuando me quedé de mi niña que lo más que hacía comer. Si le daba por comer mucho, evidentemente. Ni me salieron paño ni nada. Digo, pues esto es una niña. Nos ha contado que su marido estuvo enfermo muchos años. Para que se hagan una idea, más de 20 en una silla de ruedas, pero presume de haber sido una mujer feliz, matrimonio muy lindo. Nunca le importó que estuviera enfermo, al contrario. Si no podía besarle él a ella, dice, le besaba yo... Yo le besaba por todos lados, por todos lados, por la cara, por la frente... Era mi vida entera. Esta mujer cuenta que falleció... Ya al último puse una mecedora en la habitación y ahí comía y hacía el coche, hacía... Y una tarde hacía así, un juez a mi mente, mira, estaba en la cama, y se estaba asando para la pared, para la pared, y le decía... Estaba una vecina conmigo allí sentada y se ponía tiempo a la pared. Y cuando quedó haciendo la cama, digo, Pepe, ¿qué estás haciendo? Dice, ¿para que tú te acuestas conmigo? ¿Para que no te quedes en la mecedora? Y me estaba haciendo un laito para que yo me acostara con él. falleció. Le costó mucho asumir la pérdida de este hombre al que tantísimas horas le había dedicado. No pudo disfrutar de nada en la vida por las circunstancias que les narramos y ahora está muy sola. Es verdad que ha querido mucho a su marido, pero busca un buen compañero con el que ser juntos, felices. Un hombre de su edad, cariñoso y sencillo, que soy muy cariñosa. Alguien a quien me voy a abrazar, por favor, que no beba, que no fume, ojalá que sea de cerquita activo la idea convivir, pero eso sí, ese hombre ha de aceptar y ojalá querer a su gato, que tanta compañía le da a ella y por eso está aquí esta tarde esta señora. Y usted, Juan, yo el otro día estaba como resfriadilla y lo que me se vino en la cabeza que le digo no, cariño. Eso es para ti, ahora intentamos escucharte, pero vamos a saludar a este señor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nombre, por favor. Antonio. Pues, Antonio, te dejo hablando con la señora. Adelante, pregúntale lo que tú quieras saber. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por nada más. A cuéntame qué edad tiene. Yo tengo 67 años. 77, está bien. Soy viudo desde hace 8 años. 8 años. Tengo tres hijos. Tienes hijos. Tres. De Sevilla. Yo tengo cuatro pero están cada uno en sus casas. Estoy solo. Y los míos también. Los míos están cada uno. Lo que no quiero que bebas ni fumes. No, no. Eso me sobra a mí desde siempre y de toda vida. No sabe de dónde es. Ahí, eso. De dónde eres. De Sevilla. Yo. Muy bien. La idea es convivir. Sí, sí. Convivir. Claro. Compartiendo y eso. Pero vamos. Estás bien. Estás bien de salud. Que esta señora no ha disfrutado nada. Se ha pasado la vida cuidando a un enfermo. Gracias, Diego. Hasta hoy en día, sí. Bueno, tú querías saber de su edad, de dónde era, si estaba activo para convivir, que no beba y no fume y ya lo demás, si es cariñoso, lo tendrás que estudiar tú. En el trato que recibas, ¿no? ¿De dónde era? De Sevilla, dijo. De Sevilla. Bueno, pues Antonio, le vamos a dar a Mari Carmen el teléfono y ya el resto de la conversación va a ser algo privado, algo íntimo. Así que te deseamos suerte y agradecemos tu presencia en el programa. Hombre, buenas tardes. Vale, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, Mari Carmen y compañía, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, pues... Y me alegro de verte conocido. Igualmente, mujer. Y a Eva y a todo... ¿A todo el personal? Bueno, a todo, a todos, hay dos ahí que no te creas que merecemos. No, a tío, todo un compañero. Hay dos que han disimulado hoy, pero tienen un carácter muy raro, muy raro. Señoras y señores, se quedan con la superestad ¡Buenas tardes! Aquel no se viene. No se viene. Y si no se viene... Ahí está Ana desinfectando esto. Muchísimas gracias, Ana. Y ya cogemos este sitio para hablar con nuestra siguiente invitada, tercera historia de la tarde. Buenas tardes, Mari. Hola, Eva. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya, y tanto. Solo hay que verle la cara porque su cara lo dice todo, como muy bien dice la canción maestro. ¡Oh, qué bonita! Y efectivamente, además dice, me encanta, me encanta. Bueno, la vemos en sillón doble y eso es porque tiene un notición que darnos. Sí. Noticia bonita. Preciosa. A ver qué pasa, Mari. Que conocí a José aquí, lo vi por aquí, ¿no? Y que ya no estás sola. Y ya no estoy sola. Pero bueno. Llevo ya ocho años. ¿Qué es lo que te iba a decir? A ver, que no llevabas ni uno, ni dos, ni tres. No, casi ocho. Madre mía. Ocho años juntos, maestro. Estamos perdiendo las buenas costumbres de celebrar las noticias a lo grande. Fanfarria y a tope. Oye, qué maravilla. Ocho años, Mari. Digo, ocho años. Qué barbaridad y qué bien. Pero bueno, ahora que lo pienso, Mari, yo estoy cayendo en un detallito. Dime. Que si yo no recuerdo mal, tú nunca has estado aquí en un sillón individual como está esta tarde Mari Carmen buscando compañeros. Ah, no. No vine. Tú nunca has venido. No, no. Yo llevaba ya tres años y medio viuda. Y veía, todas las tardes veía la televisión porque a mí me ha gustado mucho el programa y siempre a ver si veía a alguien que me gustara también. Y una tarde, antes de irme a trabajar, vi a José. Ah, es lo que te iba a decir. ¿Cómo se llama? Dame una pista. ¿Cómo se llama ese hombre? Ay, perdona. No, no pasa nada, pero sí te lo estoy preguntando perfectamente. Se llama José. ¿Cuándo vino al programa? Pues no te lo puedo decir, pero creo que vino el 13, en el año 13. Ah, en el año 2013. Me parece que fue en julio. O sea que José, del año 2013, fíjate, como si no tuviera el guión ni nada. José, el del bigote. Bigote no lo tenía. ¿Qué quiere que te... Él vino en julio, vendría, porque estaba en crema de... Yo me refería, yo me refería al año. Estaba bromeando contigo. Bueno, a ver, yo quiero que me cuentes cómo te ha cambiado la vida desde que estás con José, porque yo ahora te estoy viendo maravillosa, sonriente, feliz, y estamos conociendo a una Mari, pues con la que da gusto, porque transmites alegría, pero tú no estabas así. Que va, hombre, ¿cómo iba hasta así? Si yo lo que estaba era triste y nada más que trabajando, y llegaba a la casa del trabajo y veía la casa tan grande y tan sola, porque tengo una hija soltera, pero ella se iba con su amiga y cuando yo llegaba a mi casa, pues estaba sola, sola la casa. De hecho, Mari, creo que te planteaba, dice, ¿y esto es vida? Eso decía yo, bueno, pero esto es vida, llegar a una casa sin tan sola y trabajar y llegar allí tan sola. Yo decía, pero esto no puede ser. Tres años viuda, tres años sola, ¿tú en esos años te habías planteado rehacer tu vida? Hombre, yo veía la tele, ya te digo, este programa no sé, siempre lo veía. Pero relacionarte con personas, realmente, Mari, te relacionaba muy poco. Muy poco. O sea, tú veías la tele, pero tú salías, te relacionabas con... Yo lo único que me relacionaba era donde trabajaba, era una residencia y las personas mayores que me querían muchísimo y allí, pues sí, la verdad, pasaba toda la tarde y cuando llegaba a mi casa era a las 10 menos 10 por ahí. Fíjate, pero para que vean que el destino es caprichoso y ella está diciendo, yo intentaba ver el programa, pero ese día lo vio. Lo vi. El día en que apareció José, ¿lo viste? Pues de esto de mi lado. Hombre, es que seguramente que fue el primero porque yo me tenía que ir a trabajar, yo entraba a las cuatro a trabajar y lo vi y entonces al verlo me dio, yo qué sé, una sensación muy grande y ya llamé corriendo para ver si entraba y no, no pudo ser. No pudo ser. Se quedó la grabada. Pero, ¿qué te gustó de verle en persona, José? ¿Qué te gustó? O sea, persona, en televisión, ¿qué te gustó? Porque lo vi muy bueno, se ve una cara muy buena, muy cariñoso, además hablaba, el pobre mío, hablaba como casi llorando. ¿Tero? Sí, y entonces pues digo, este hombre es de cerca, no tiene hijos, es de campillo, digo, pues mira, lo vi además. Claro, que había muchas cosas que a ti ya te cuadraba, ¿no? Sí, sí, sí. Este señor puede ser el hombre que yo necesito. Eso mismo, muchas cosas que cuadraba, entonces ya por eso llamé. Tú llamaste, aunque no pudiste entrar en directo, dejaste los datos y tardó mucho. Y me fui a trabajar. Pues tardó muy poco, me parece que a fin de mes llamó a la casa. Ah, bueno, varias semanas, ¿no? No, un par de semanillas me parece que fue. Y entonces estaban mis hijas allí y lo cogió mi hija y entonces... Pero vamos a decir una cosa. Dime. Yo creo que tú en el programa escuchaste que José había recibido muchas llamadas. Sí, bueno, 700. ¿700 llamadas? De verdad. De verdad. Qué barbaridad. Tiene, tiene, ahora que fuimos a la casa, allí a campillo, pues rebuscando las cosas, no por eso, sino que estaba él buscando la escritura y esas cosas de su casa. Sí, el papeleo. Sí, salió 21 hojas de nombres de llamadas y eran, y la estuvimos contando y eran 400 y pico y según aquí le dijeron que tenía 700. Madre mía. Y que le iban a llamar. Pero bueno, total, que José, con tanta llamada, te llama a las tres semanas, sí, sí. Pero no estabas tú en casa. No, a fin de julio lo conocí. Pero no estabas tú en casa. No, Estaba tu hija. Estaba trabajando. ¿Y cuándo llegó? Sí, pero mi hija lo trató muy bien y le dijo que yo estaba trabajando y que yo llegaba a las diez sobre las diez de la noche. Y entonces dice, bueno, por las diez llamadas. Pero atención, porque esa misma noche Mari le devuelve la llamada y ya en esa primera llamada tú tenías muy claro que a ti... Me gustas mucho a tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho. ¿Y tanto? ¿Y tanto? Sí, que es verdad. A ver, primera llamada, primera de muchísimas. Ya me llamaba mucho. Me llamaba a las ocho de la mañana porque me llamaba a las ocho de la mañana. Después me llama antes de irme a trabajar. ¿Por qué tan temprano? Porque yo que sé, me llamaba muy temprano. Yo me levanto muy temprano, también. Y antes de irme a trabajar me llamaba y yo le decía, déjame por lo menos que cene. Por la noche. Digo, porque yo llego a las diez, deja un poquillo porque yo sé ni ya porque las llamadas también, tú sabes cómo son. Bueno, las llamadas son de tres y cuatro horas. ¿Qué me dices? Sí, nosotros, este no paraba de hablar. ¿Llamadas de tres y cuatro horas? Y yo me gustaba. Sí. ¿Y tres veces al día? Sí, me llamaba tres veces al día. Madre mía. Pero dices que tú no te cansabas de hablar con él. No, yo no me cansaba de hablar. ¿Tú sentías ya de hecho que los sentimientos? Me hablaba con mucho cariño y es que te enamoras nada más de escucharlo de hablar. Tú dices, yo me enamoré solo de escucharlo hablar. Tú cuando veías el programa y lo escuchabas alguna vez que decían los invitados, yo de verdad me he enamorado solo con la voz. ¿Ahora te lo crees? Claro, si es por ahí. ¿A ti te ha pasado? Sí, 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 pues lo primero que te enamora es la voz. Bueno, llega la primera cita tras semanas hablando por teléfono, pero quiero que me cuente los detalles, como si yo estuviera allí en esa primera cita con vosotros. La primera cita, la primera cita la hicimos porque yo no sabía, él no conocía mucho tampoco de Cártama y entonces como yo vivía en la orina de la torre, pues le dije, pues mira, en el ambulatorio de Cártama eso no es perdido. Claro, no tiene pérdida. No tiene pérdida. Ahí nos conocemos. Bueno, y yo vivía y vestía así y así y entonces me fui, aparqué mi coche y me fui a andar, 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 pero yo no veía a nadie. Yo no veía a nadie de una vuelta, y al final me vino otra vez para acá y otra vez para allá y ya él se vino a mí y ya me preguntó que si yo era Mari. Y yo digo, sí, sí, y dice, pues yo soy José. Ay, Dios mío, pues hijo, no te conocía, yo es que me tapaste. Iba nerviosa también. Iba nerviosa, dice que pasó varias veces por delante. Yo lo conocí en la tele, ya después. Pero dime la verdad, cuando le viste en persona por primera vez, ¿qué sentiste? ¿Te gustó? Hombre, a lo primero ya me había enamorado yo de él por la voz y después digo, venga, vamos a ir a desayunar porque era por la mañana. Entonces nos fuimos a una cafetería que hay enfrente del ambulatorio y allí nos sentamos y allí charlamos y allí ya, pues... Y allí muy bien porque creo que en persona cuando ya charraste con él ese sentimiento creció, a ti te gustaba cada día más. De hecho, me han contado a mí que tú te escapabas cada vez que podías para verlo. Digo, digo, yo ya tú trabajando y todo y yo con mi coche me iba a Campillo y decía, mira que voy para la casa. Aunque sea para cinco minutos. Sí, ahí estábamos, tomábamos una cervecita, lo que sea, y ya me tenía yo que venir porque yo venía a trabajar. Yo tenía que entrar allí en Monsalve a trabajar. A trabajar, tenías un horario que cumplís. Sí, sí, sí. Pero bueno, y ahora te tengo que preguntar por un tomo muy serio. Bueno, dime el serio, yo qué sé. No sé si estás preparada. A ver. A mí me ha hecho recapacitar porque es algo que yo no sé si podría desequilibrar. No sé lo que contestaste ahora. Dios mío, los tambores. ¿Estás preparada? Sí, dime no. ¿Qué pasa? El primer beso, Mari. ¿Qué pasó en el primer beso? Espera. Espérate, porque me dicen que él me está esperando ya en burbuja. Sí, está ahí, está ahí. ¿Vale? No te muevas de aquí. No, no me muevas. Y piensa muy bien lo que me vas a decir del primer beso, que yo ya tengo aquí anotado unas cosas. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Qué es eso, tío? Vamos a ver cómo me encuentro ya, José. Hola. Pase, pase, Eva, pase. ¿Cómo está usted, caballero? Muy bien, ¿y usted? Yo muy bien. Yo te veo a ti fenomenal. Y sobre todo luciendo una sonrisa maravillosa, José. Qué bien, me alegra muchísimo. Oye, casi ocho años que ha pasado por aquí. Parece más joven. Yo es que me he apuntado a descumplir. Yo como tú. Porque yo te veo a ti también más joven. Ya. A pesar de que el tiempo pasa. Ya la edad que tengo ya hace ocho años. Oye, pero es que ha pasado ocho años. Parece mentira. Ocho años. Ahora en agosto va a ser ocho años. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Bueno, ha dado un vuelco bueno, ¿eh? Muy bueno. Ah, bueno. Eso. Se ha puesto muy bien las cosas. En este programa llevabas 13 meses viudo y tú estabas muy triste y estabas muy desamparado. Llevabas la soledad bastante mal. Hombre, estaba un poco triste porque, claro, estaba, llevaba a mi mujer un año muerta también y, en fin, pero después me ha espabilado mucho y ya, lo que pasa, ya somos ocho años ya conociéndonos, ya nos llevamos bien, en fin. Dices que estás feliz y que estás enamorado. ¿Sí? Bueno, eso está muy bien. Bueno, dicen que quien no arriesga, ¿verdad? Pues no gana. Y él lo que hizo fue arriesgarse. Dio el paso a pesar de todo, del que dirán, de que están no solos, a que no pasaste mal día con nosotros. Porque hay veces que es verdad que hay que arriesgarse a venir al programa. No, no, al revés, al revés, al revés. Yo salí de aquí muy contento y salí, o sea, sin nervios, aquella vez medio muy tranquilo, no traía nervios, no traía nervios. Y salí muy contento para aquí. Bueno, menudo éxito. En realidad, tiene más de, me decía, 700 llamadas. Yo tenía más de 300. Esto es una barbaridad. Tengo ahí, si te lo iba a traer para que lo viera, 400 llamadas tengo ahí en el bolso. Pero bueno, es una barbaridad. Y me dijeron, el otro que había antes, ¿cómo se llama? Rafael, ¿eh? Sí. Me dijo, dice, me he tenido que cortar la centralita porque es que nos daba abasto la llamada. No, no, eso, aunque vayan en la celda. Pues yo soy muy chico. Pero tú te preparaste muy bien, tú venías hecho un pincel. Pues por eso sería, ¿no? ¿De dónde? Tú creo que te preparaste un traje a conciencia, ¿no? Que vaya, si ese traje lo compré yo en Alemania y tenía por lo menos dos o catorce años o más o más o más. Oye, pues bueno, pues lo luciría tú muy bien. Y me traje un traje, un trajecito que todavía lo tengo, que todavía me lo he tirado. Un pantalón con los huesos, una chanquitita, una colbata ropa, para niñera. Dice, ¿pensarán las mujeres que me han llamado que soy un artista? Yo qué sé. Yo creo que lo pienso cuando me dio 700 llamadas, digo, yo me dijeron 20 o 30. de repente y con tanta llamada se fija en un número de teléfono y sobre todo en un nombre. Mari, ¿qué te hizo llamar a Mari? Porque al principio la llamaste y no pudiste. Es que iba leyendo, un día me sentaba en la casa y me leía, pim, 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 y llamé a cuatro o cinco. Pero una me decía que tenía, otra me decía que tenía los hijos, otra me decía que tenía los... En fin. Y a esta me le digo, ojoder, aquí uno se llama María José y se llama como mi sobrina. Digo, la voy a llamar. Pues ya está, la voy a llamar. La llamé y a vez de ponerse en ella que no sé dónde estaría, estaría trabajando, estaría no sé dónde, se puso su hija mayor. Digo, aquí viene un tal María José Vergara. Dice, sí, pero soy su hija. ¿Usted es la que estaba en televisión? Digo, sí, yo soy José. Y qué... Digo, pues pero es usted que me iba a ver y no sé dónde fue. Total, que se puso. que te atendió la hija. Me atendió la hija. Pero muy bien, y esa noche volviste y hablaste otra vez. Sí, 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 mucho, mucho. Pero oye, que yo sé que con una lista tan grande empezaste a llamar a varias señoras, pero a las pocas palabras de hablar con Mari, yo creo que te quedó muy claro y ya quedamos en vernos y fue en la estación, la estación de Cártama. Claro, la estación de Cártama en el ambulatorio, Sí, pero bueno. Pero, ¿qué te gustó tanto para que nada más hablar con ella, con una lista tan extensa de llamadas, supieras que era ella la mujer que tú buscabas? Una cosa de repente que vino y ya está. Y ya está. Eso fue un flechazo, pero... Creo que también la ha visto muy sincera, una mujer, además, muy agradable. Muy simpática, tiene el genio. ¿Tiene genio? ¿Que tiene genio, Mari? No. Espérate, esto lo tenemos que aclarar ahora mismo fuera. Bueno, bueno, ahora se lo digo. ¿Se lo decimos? ¿Te estás preparado? Bueno, tiene genio, tiene genio según... Ahora se va a retractar. No, 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 espera, 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 que yo me explique. Tiene genio según... ¿En qué manera? No genio de pelea, ni genio de esos. Mira, genio lo tenemos todos. Pobre el que no tenga genio, carácter, claro que tiene su carácter. No es una mujer peleona. ¿No es peleona? Pues la única. No, él... Será la única, José. Es una mujer muy cariñosa, muy entrante con todo el mundo. Para que la acaricie. Oye, si nosotros tenemos 14 perros. ¿14 nada más? Ah, pues fíjate, yo con uno. Y anoche parió uno con tres. No me digas, pues vente, José, que nos vamos para afuera con ella, ¿te parece? Y seguís contándome, ¿Le pongo la máscara y algo? Sí, no, ya, porque ya estamos aquí para afuera, vamos a mantener la distancia. Gracias. Mira. Pero bueno, ese ramo maravilloso que te ha traído José. Gracias, guapo. Siéntate con él. Siéntate acá. Ahí, con ella. Oye, estoy viendo aquí una caja para Mari y José. ¿Y qué será? No habría hasta el final. ¿Y qué será? ¿Pero qué será? Oye, qué intriga. Había aprovechado a los compañeros. ¿Qué? Había sido un chupachu. Había sido un chupachu. A ver. No lo sé, porque, bueno, un chupachu grande, eso digo yo, un cargamento de chupachu. Pero digo, has visto, ¿estabas escuchando algo, Mari, de lo que estamos hablando dentro? Bueno, me estaba diciendo que yo soy muy... Que tengo más genio. Que tienes genio tú. Pues es que ve, hay que ver que me vamos. Abuelo, lo vea, lo vea. Lo voy conmigo con lo de yo. Lo que soy una persona muy activa. Y tiene un genio de pronto, pero después. Pronto, Pronto, pero yo no le digo nada. Es una mujer que quiere estar siempre igual que el aceite. En lo alto. En lo alto. Bueno, ya está. Bueno, eso está bien, que tiene buen ritmo. Está bien ritmo, pero lo bueno es que con genia y maravillosamente por lo que se le, José. ¿Tú esperabas que la vida te diera, José, esta nueva oportunidad para ser feliz en la vida? ¿Tú te lo esperabas? Hombre, en aquellos entonces no. En aquellos entonces yo no me esperaba. Cuando yo tenía, por ejemplo, que tuviese unos 40 años, 45, 50, yo no me esperaba. Hombre, yo creo que cuando uno viene, viene, mira, no te decía yo que estás más... Mira, aquí en frente, José, lo puedes decir. Así, así fue. Mira, aquí. Ah, mira, ahí está. No me digas que no parecen mayor que ahora. Ahí está, ahí está tú. Claro. Mira la colgada, qué guapa que es. Están muy elegantes, pero que es verdad. Anda, que el traje no tiene tiempo. El traje, bueno, lo hemos amortizado bien. El traje lo hemos amortizado. Ahí parezco un nombre derecho, hecho y derecho, hecho y derecho, pero con la calma. Bueno, la verdad es que José, cuando venía, él pensaba en el programa que se iba a quedar solo para el resto de la vida, porque cuando se viene al programa, uno arriesga, pero siempre vienes con el miedo a que no te llame nadie, a que no encuentres a esa persona y no siempre se encuentra esa persona, pero la verdad es que la gran mayoría de los invitados encuentran a esa persona con la que ser feliz. sí, sí. Bueno, ya... Además, los pensamientos míos eran los siguientes. Yo voy a ir a Juan y Medio a buscar una persona así, a lo tonto, a lo tonto, pero la mujer que encuentre es para toda la vida. No quiero andar aquí una, allí otra, allí otra, no, no, no. Y así ha sido. Y así ha sido. Oye, pero hay una pregunta muy importante que yo antes de irme aquí a hablar contigo le echo a María. Mira los dos cómo están. Dirá que me va a preguntar esta. El primer beso, la primera cita, ¿qué pasó? Bueno, nos los dimos, ¿cuándo nos dimos el primer beso? Allí en la estación de, cuando fuimos y te conocí, ¿no? En la estación de Cártama fue, ¿no? Pero yo tengo entendido, José, que te costó sudores y lágrimas que esta mujer te diera un beso. Es que yo veo hoy en día un beso no es nada. Un beso es un beso de cariño, un beso de amor. pero yo tengo entendido que la primera vez fue en la estación que no te lo dio, que después intentaste otra vez que tampoco te lo dio. que ya en el coche... Todo eso ha dicho E. Todo lo ha dicho E. Pero ahora no se acuerda. Bueno, pues ya está. Si no se acuerda, pues ya está. Bueno, José, ¿qué tú estás contento con esta mujer? ¿Cuáles son tus sentimientos? Hombre, si yo no estuviera contenta, no te haría con ella. Eso está clarísimo. Eso está más claro que el agua. Si tu vida cambia para bien, se permanece. Si no, ¿verdad que no? Nosotros estamos muy a gusto. Yo estoy bien, de momento estoy feliz, estamos felices los dos. ¿Y tú, Mari? Yo, encantada. ¿Tú crees que te has enamorado de este hombre? Pues sí, estoy enamorada de José. Yo los quiero muchísimo. Bueno, que Cupido entonces hizo las cosas muy bien con esta pareja. Bueno, las flechas van hasta donde llega el ritmo de Mari que decía que no. ¿Te sigue el ritmo, José? No. ¿Por qué? No, porque yo soy una persona emotiva, yo ando muy deprisa, eso sí lo tengo, no paro y si voy a andar él no puede andar conmigo. Tenemos que ir en el borde. Pero bueno, no puedo andar con ella por el sencillo. Que este pie no me falla mucho. Él anda despacio. Es que este pie no se eleva, para pasar el pie no se eleva, se queda cachado y trompizo. Eso no tiene nada que ver para ir despacito. A mi paso tengo que ir. O sea, no puedo ir a paso. Pero eso no impide que esta pareja sea una pareja de auténticos viajantes porque cada vez que podéis estáis viajando. Bueno, ahora no. Con la pandemia no porque no habéis podido pero nosotras hemos ido. ¿Os apuntasteis a una asociación que organiza muchos viajes, muchas quedadas, muchos fines de semana? Anda, que hemos ido a muchas excursiones. ¿A dónde habéis ido? Pues a Marina 2, a las Vascongadas, a Murcia. Espérate que ya he dicho yo a las Vascongadas que entra a Bilbao. No, no es igual. A las Vascongadas. Hemos ido a los pueblos, por todos los pueblos, a Ronda. A un montón de sitios. Más cercano, Ruter, Ronda, el Monte. Pendiente queda el extranjero a ver si ya mejora la situación. Bueno, el extranjero he ido yo sola. Y es posible moverse. Y con él tenemos que ir a Alemania. A casa de la... Creo que quieres dar un paso más en la relación con José. ¿A qué te refieres? Ah, bueno, pero eso no lo puedo hacer yo ahora. ¿Todavía no? Todavía no. Eso le falta un añillo por ahí. Pero bueno, ¿qué pasa? Pues casarnos. Ya, ya, ya. Nos casaremos. Ya, ya, ya. Eso no se ha escuchado. Bueno, eso no se ha escuchado, ¿no? Ya cae. Bueno, pues ya está. Bueno, pero eso ya más adelante cuando ella arregla unos papeles. Pero bueno, que está en su sentimiento y en su futuro. Claro, claro. Me gustaría casarte con José. Claro, porque ya somos los dos ya separados. Pues claro que sí. ¿Las familias están contentas con esta relación? Sí. ¿Sí? Sí, mi hija sí. Mi hermano son todos. No, a ellos no me ha importado nada de esto, de la relación. Para nada, se han metido. Ni me han dicho nada, ni nada. Al revés, al día siguiente estaba allí en casa con nosotros. Oye, me dicen los compañeros que es el momento de abrir la caja. Venga, ¿qué quiere que la abra yo? Venga, ábrala tú. Mari. ¿Pesa o no pesa? No, ábrela. ¿Aquí mismo? Abre, así mismo. Uy. ¿Esto qué es? A ver, eso es. Un mando, ¿no? Un mando. Espérate, vaya a un pello, a ver. Espérate. Y mira, pues si es un mando es para que apuntes a... Apunta ahí enfrente. Sí, con eso, enfrente, Mari. Siéntate. Ahí, espérate. Con cualquier tecla, si esto va a funcionar automáticamente. Pues venga. Esto automático. Última tecnología. Pues venga. Vamos, a ver, ya le he dado. Yo estoy muy feliz de que vosotros estéis aquí en el programa. Ajá, este es mi nieto, mi nieto. De que, bueno, pues, que estéis juntos. Eso, hijo. Y que sí, este lo tengo yo toda la semana. Que después de ocho años, pues, me alegro de que vuestra relación haya durado tanto. Ha pasado mucho tiempo desde la primera vez que fuiste a Juan y Medio. Y a mí este tiempo se me ha pasado volando. Mi madre hace poco me dijo, han pasado ocho años. Y yo no lo sabía. Y yo dije, pues, ha pasado muy rápido el tiempo. Veo que soy muy feliz. Y ojalá yo también en el futuro llegue a ser tan feliz como vosotros. Y os espero que siempre sigáis unidos y seáis felices porque os lo merecéis. Me alegra mucho. Ah, está bien. Pero ahí, sentados en el programa de Juan y Medio después de ocho años. Para que no se puede decir nada, ¿eh? Vale. Significa que soy feliz y, bueno, que estáis muy bien juntos. Te agradezco, José, que no teniendo hijos, hayas adoptado a mis hijos como tus nietos. Eso es muy importante. Y a ti, mamá, pues, no tengo palabras de agradecimiento para todo lo que haces con el día a día conmigo. Por eso no puedo desear nada más que mucha felicidad. Que estéis siempre juntos. Y que siempre sigamos unidos. Qué bonito, gracias. Pues con esta palabra que te ha dedicado tu hija, desde luego, queda claro que están contentos, felices, que te agradece muchísimo, José. Y nosotros agradecemos que hayáis estado aquí esta tarde. Ojalá... Eso es para que hablo conmigo. Lo sé. La primera vez. Que estéis muchísimos años más así de contentos y de felices y que nosotros lo veamos también. Maricarme, muchísima suerte. Gracias por estar con nosotros y confiar. Bueno, y antes de irnos, nos queremos recordar que esta noche podemos conocer grandes historias aquí en esta casa. Historias de mayores centenarios. Vamos a conocer a la voz más recordada de la Semana Santa en Andalucía y de hecho se convirtió en el descubridor de Rocío Jurado. También van a hablar con una de las grandes figuras del carnaval gaditano esta noche en Centenarios. También veremos a una de las primeras mujeres en estudiar medicina. De hecho, vamos a escuchar ahora el testimonio de uno de los médicos más relevantes de nuestro país, el doctor Pedro Cavadas. Hola, soy Pedro Cavadas y este es un saludo y un abrazo enorme a Elena. Lo de ser mujer o no serlo, la medicina no distingue de géneros. Qué bonito. Pues esa era Elena, la primera mujer médica en la provincia de Jaén esta noche, esta historia y otras muchas más, en Centenarios, Canal Sur, a partir de las diez y media. Bueno, y nosotros ya nos marchamos, les dejamos ya en la compañía de Paz Santana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañera, y buenas tardes a todos los que nos ven a esta hora. Mucho cuidado por las carreteras porque ya empieza a llenarse de conductores con eso de la movilidad entre provincias. Vamos a estar en directo en uno de esos controles que se están produciendo en la zona de Almonte, en la provincia de Huelva. Pero antes...